Muy pero muy buenos días, arrancamos con otra edición de ApoStream, el programa de la agencia Paco Brondo. Hago esta aclaración porque estoy viendo mucho en el chat de qué es esto, que no sabía que había un programa, así que aprovecho para pasar el parroquial. Y bueno, saludamos a toda la gente que se sigue sumando. Siempre me sorprende eso de que cada sábado todavía hay gente que dice ¡Uh, no sabía que había un programa los sábados! Así que son todos bienvenidos. A mi izquierda, la señorita Manuela Vares Peralta. ¿Cómo andan? Alerta naranja, de frío. De frío, no, no se puede creer. De frío nos vamos a sacar de frío mal todo el fin de semana. Sí, decían que esta semana iba a ser la peor, así que esperemos que mejor... Yo ya arranqué con las calzas térmicas. Sí, sí, yo también. A mí me puse calzas térmicas. Diego Moneta, que está a mi izquierda más aún. Yo me siento como si Sturzenegger hubiera vuelto a gobernar. Ah, sí. Por suerte no. Por suerte va gobernando, boludo. Y además estás enfermo. Enfermo de ganas de que se vaya a mi ley. Sí, y con un poco de catarro. Sí, no. Catarro es re de mamá, ¿no? Sí, sí, y de mamá de los años 40. No, va, va. Para mí, una vez que te volvés mamá, decís la palabra catarro. Antes no se dice. No sé, mi mamá jamás me dijo catarro. Poné la prueba hoy cuando llegues. Preguntale. Le pregunto, pero... Mamá. Mamá. Acá me dicen que no se te escucha. A mí se me escucha ahora. Soy media... A mí no se me escuchó. No, a mí, a mí. Sos media rebelde con el mig, Manu. Vos te vas moviendo para todos lados. Hola, ahora acá nos dicen. Hola, Agusmina, querido. Estoy preparando prácticos. Despertame con algo que me conmueva, por favor. ¿Quién es? Francisco Mina. Es un pariente tuyo. Así es. ¿Quién es? Es mi tío. Ah, bueno, te puso la vara alta. Lo tenés que conmover. Es complicado. Complejo, sí, sí. No te dijo. Muy temprano, aparte. Ya cangamos el día, sí. Bueno, acá nos dicen que nos escuchan bien. Vamos todavía. Es verdad, Stusserner acaba de desembarcar formalmente en el gobierno, porque ya está, o sea, digo, formalmente, en base a lo que se venía diciendo, que iba a tener un ministerio, que un ministerio le iban a construir. Vieron en qué momento publicaron el decreto, ¿no? Durante los penales. Está bueno. Está justo ahí cuando... Se puede tener tanta maldad, viejo. También el partido se... Este se va a llamar Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado. Estado, mamadera, qué nombre. Está bueno, ¿no? Que los que venían a destruir el Estado, a chicarlo, porque no sé qué, que toque el otro toda la perorata, están construyendo ministerios para destruir el Estado. Es como, crean más burocracia para destruir el Estado. Es como, raro. De hecho... Cargos, crean más castas. Es como, todo medio... Una de las funciones que tiene, más allá de que la mayoría son zarazas y no significan nada, lo habilita a crear nuevas secretarías en donde ya hay secretarías. Está bárbaro. Es un curro entre un curro. Bueno, ahora nos vamos a enterar, ¿no? Si era verdad la premisa de mi ley, que él quería ser el topo, que si me escudía en el Estado para destruirlo desde adentro, en realidad esta transformación... Por ahora viene siendo macrismo, hechos los de que estaban para traer a los míos. Claro, ¿no? Poco de destruir el Estado y mucho de cambiar los nombres. No le pidamos tampoco, porque... ¡Amo! Está bueno que ya está. Bueno, pero bueno, Sturzener ya es parte... o sea, ya es parte formal, formal, formal del gobierno. Supuestamente se viene el pacto del 9 de julio. Sí, el pacto de mayo que no llegó a mayo ni a junio. ¿Es del 8 al final? El 8 a la noche, porque el 9 de julio a la noche fue a la selección. Claro, pero sería... se llamaría, ¿no? El pacto del 9 de julio. Ahí va. Que vi, ¿no? Me dieron a conocer algunas cosas con una letra cursiva muy de... Señor gobernador, si no entiendes lo que está firmando... No, firme, viejo. Esa letra, es obvio que algo te están cagando. Sí, sí, yo no lo firmaría, pero bueno. Igual, es una falopa del... No, ni hablar. Es del pacto, digamos. Es como juntarse todos y decir, bueno, estamos a favor de la libertad, no sé. Acá hay un pacto. Pero donde se pudrió mal es en el pro. Sí, que ya viene pudrido hace rato, pero empieza ya... Pero esta es... Ya está tirando pus. Te picanteó un poco más, ¿no? Venían medio en stand-by, todos dormidos, hubo elección de autoridades, ganó Macri, no el primo. Macri, el Real Macri. De Real. De Real Macri, y medio que la fletaron a Bullrich. Sí, supuestamente ellos tenían un acuerdo por medio del cual Macri se quedaba con la presidencia del partido y Bullrich le iba a ganar la presidencia del consejo como para decir, bueno, nos quedamos, nos dividimos el partido, digamos, de alguna manera. Como una especie de empate. Y cuando llega, primero se vota la parte que le tocaba a Macri, ningún boludo, y cuando viene la parte de tienen que votar lo de Bullrich, es como, te cagué, te entre yo solo. ¿Tú te lo imaginas entonces en la mesa, viste, antes de que voten, que Macri asuma como presidente del PRO, guiñándole el ojo a Bullrich? No, es que supuestamente no se tenía que votar ni siquiera. No, no, porque ya había un arreglo, entonces no se iba a votar. Cuando empieza a acercarse la fecha y como que van a votar, nos están cagando porque esto no se tendría que estar votando si teníamos un acuerdo. Además es interesante lo que plantea un poco este comunicado que dio a conocer el PRO después de la elección de autoridades, donde dicen, nosotros vamos a apoyar al presidente, pero no nos vamos a nuclear en la libertad avanza. Sí, que no parecería eso tanto la línea de Bullrich. Claro, y tampoco la línea de Milley, ¿no? Bueno, hace unas semanas él había adelantado que estaban trabajando en una fusión de la libertad avanza y el PRO de cara a las elecciones de medio término. Sí, una alianza electoral. Sí, acá me dio la sensación como que Macri dijo, bueno, no sé, no está tan claro todo. No, no, Macri parece que quiere esperar. Tiene sentido. Macri sabe que en cualquier momento la libertad avanza se lo come al PRO en términos electorales. Sí, pero hoy tiene las de ganar porque es cierto, es algo que decía, me parece que era Iván Yagroski, que decía en aquel momento, digamos al principio de año, cuando se empieza a hablar de esto, era Milley el que estaba en la posición de esperar a que venga el PRO porque al PRO le servía porque se había comido el electorado. Pero ahora el Milley estando en crisis, habiendo echado ya a toda la gente que fue echando, no tiene mucho recambio, está en crisis política, financiera, económica, de todos los tipos, hoy Macri es el que espera afuera y dice, vamos a esperar a que ellos estén desesperados y nos llamen y vamos nosotros con mejores condiciones. Total, digo, y yo coincido en algo que dice Malamud, que también, ¿no? Bueno, que planteaba en su cuenta de Twitter que decía, bueno, como que te llegó tanto también construir la estructura del PRO que también tiene sentido que la quieras poner en valor y digas, bueno, no, esta quintita es mía. Sobre todo porque creo que Macri puede sospechar también como nosotros que este proyecto no tiene mucho futuro, el proyecto de libertad avanza, más allá de este gobierno. Yo creo que Macri, al no haber desencillado formalmente el gobierno, digo, con un acuerdo más formal o a largo plazo. Sí, como una coalición a lo que hubiera sido junto por el cambio. Decidí un poco no querer pagar los costos de, aunque sea este primer tramo del plan económico, por ejemplo, digo, porque siempre se desligó de Caputo. Dijo, bueno, le deseo suerte, fue ministro mío, pero yo no tengo nada que ver en su designación. Sí, sí, son aventuras personales. Claro, ni en este plan, lo mismo con Bullrich adelante de la cartera de seguridad y lo mismo con De Petri, ¿no? Y esta diferenciación que hace con Bullrich le sirve un montón para seguir construyendo el narrativo, porque Bullrich avanza con una línea de, soy ministra, saco el PRO Libertad, como una especie de bloque de coalición para acompañar al gobierno, no sé qué. Y Macri dice, no, para mí no hay que hacer eso, digo, planteando esa línea, el día de mañana él puede plantear como una distancia de, bueno, yo siempre sostuve que no había que sumarse al gobierno. Y digo, y tendría sentido en que hay una gran parte del radicalismo que sí tiene ganas de seguir perteneciendo o pasar a pertenecer más formalmente al PRO, y quizás no a la Libertad Vance, en esta reorganización de Macri al frente del partido. Se animan, pero no tanto. Sí, hasta ahí. Hasta ahí, viste cómo es. A mí una de las cuestiones que veía en la semana es en esto de que el enfrentamiento ahora es Macri-Patricia, en términos de carpetazos y presión judicial. ¿A quién le tenés más miedo? No, Macri, para mí no hay duda. Pero ojo, dentro del Estado también tenés tus fierros. No, pero... También es verdad que hay, digo, Patricia se puede llevar un cacho, ¿no?, que es de ella, digo, asegurarle... Un cachito. No, asegurarle es tipo un plan dentro de, digo, dentro del gobierno, pero no mucho más. No, no. Digo, ya está, ¿no? Como... No, y recordemos que cuando... Más de lo que le dieron a Patricia no le van a dar. Cuando Larreta se enfrentó a los designios de Macri y terminó donde está hoy, que nadie sabe dónde está. Entonces, digo, el futuro... La historia no le depara un buen futuro a este planteo de Bullrich. Está reflexionando. Sí, sí, sí. Sobre todo lo que le pasó el año pasado. Pero hasta que se invente otro partido y Patricia pueda dar el salto, no... Sí, por eso. Y si algo... Afiliaciones no le van a faltar, digo. Si hay que reconocerlo, lo que Patricia ha sabido siempre saltar de barco en barco y matarse siempre a flote. Así que yo tampoco la daría por muerta tan rápido. Bueno, hace unos años también que ella definió, ¿no? Que su perfil era como el ala dura de los lugares que habita. Entonces, por ahora, digo, contrariamente a lo que hizo durante muchos años, ahora empezaría a tener un poco de sentido su recorrido político. Un poco más que antes. Que hay que ser el ala dura de la libertad avanza. Sí, sí, porque aparte le van corriendo la vara, porque ella el ala dura del pero era una cosa, pero ahora el ala dura de la libertad avanza... Arranca siendo el ala dura de Carrió, más o menos, que bueno, qué sé yo, pero ahora... Toda persa se le va poniendo, como que le va subiendo la dificultad a ella. Digo, hay algunos que quieren legalizar el intercambio de bebés, saltó uno de los diputados o senadores de la libertad avanza que lo planteaba. Hay gente que está realmente cualquiera. Así que, ¿correrte a la derecha de eso? No, y las escenas que vimos del PRO ese día de la votación fueron algo contra lo que el PRO siempre ha luchado, que es esta idea de mostrarse como caótico, como una banda de gente que se pelea por un botín, que era lo que ellos siempre le achacaron al peronismo y que siempre vos desde afuera los veías mucho más ordenados. Salía gente y decía, a los gritos se quedan con un partido chiquito, de amigos, porque no sé qué, que Mauricio hizo esto, que nos cagó, que le había prometido a Patricia. Y Martín Yesa saliendo a decir como, bueno, esperemos nunca más ver que la sociedad tenga que ver al PRO en estas discusiones. Lo ve al PRO así hace más de dos años, le avisamos a Yesa. No es de ahora. Y Yesa no ve bien en general, ¿viste? Hay veces que los funcionarios comercian tarjeta alimentar, en Pinamar no ve lo que pasa, digo, los accidentes en los Meda no, nunca ve el. Entonces. Pero el PRO viene en una hace bastante. Me parece que el año pasado. Muy amateur. Macri quiso ser más, quiso jugar la de referee más que meterse en el barro, ¿no? Y un poco dejó que Bullrich le haga el trabajo sucio con la reta. O sea, el tema, bueno, es que ahora la conjuntura cambió y si Macri se quiere poner enfrente del partido, bueno, se va a tener que meter en el barro y darle a Bullrich ahí. Sí, también es complejo. Yo creo que la jugada de Macri, como simbólica, está bien. Es decir, porque si Macri le va dejando ese lugar que va ganando Bullrich, él se va a quedar afuera del propio partido que fundó. Y puede terminar, viéndolo aparte, incluso fundándose con la libertad de avance y desapareciendo en esa fusión, digamos. Yo creo que hay algo de eso, pero después el día de mañana, ¿qué puede hacer Macri con el PRO si lo logra retener? Es como que el ser candidato está como complicado, por eso no fue candidato, digamos, los años anteriores. No, pero aunque sea, puede sostener la ciudad de Buenos Aires. Eso sí, pero bueno. Sí, yo creo que quizás hay que ver cuáles van a ser las ambiciones del PRO para estas próximas elecciones, que quizás es más renovar en la ciudad de Buenos Aires y volver a ganar algunos distritos más propios. Sí, es cierto. Más que un plan nacional, pero bueno, no sé, a ver qué estar atento. Recordemos además que ya no es solo la ciudad de Buenos Aires, Diego, el PRO tiene gobernaciones directamente ya. Entonces, si te querés refugiar solo en la ciudad de Buenos Aires, bueno, es defensivo, pero implica pérdidas más importantes que en otros años. Sí, y también recordemos que la elección estuvieron cerca de perderla. La elección de la ciudad de Buenos Aires ya no ganaron tan holgados como otros años. Entonces, también hay que reforzar como esa línea para que no te vuelva, para no tener ninguna sorpresa. Cerca de perderla. Bueno. Sé como que es un diagnóstico muy esperado. Pero te comiste una mague, digamos. Nada que una embajada de Estados Unidos pueda ganar. Claro, bueno. No, qué sé yo, digo, hay que ver qué pasa. También me parece que hay que ver, tipo, si Lustó va a querer volver a insistir con una candidatura en la ciudad o va a querer tirarse a la aventura nacional y ver qué onda. Me parece que, no sé, digo, ahí hay que ver qué sucede. Lustó ya, me parece, o juego por fuera o listo, me voy a hacer otra cosa. Porque otra vez una interna ahí adentro del pro para ver si... No, no, yo tampoco la veo. Aparte, si perdés otra vez es como un papelón. Pero bueno. Quien dice dos, dice tres. Hablando de papelones, no estoy diciendo, es un papelón. Pero bueno, Agustín Mina está siguiendo el tema Barbano. Sí, estoy muy atento a todas las noticias. Y bueno, hubo imágenes exclusivas de Rolando Barbano en un boliche. Aparentemente con una señorita. Bailando, se dice... Se comentaría. Se comentaría porque no lo sabemos. Pero parece que se dice que besó. Y no era Marina. Y no, si no están más juntos. No, tremendo eso. Durísimo. Pero la otra vez escuché en un programa que decían que estaban juntos cuando ella le dedica... Tsunami de chanes. El amor. Mamita. Pero como que no estaba él tan blanqueado. Él no quería exclusividad, parece. Ella se apuró a blanquear y él se bajó del plan. Él dijo menos. Duro. Duro, duro para Marina. Le vas a impedir poder... La acompañamos en este difícil momento. Acompañala vos, si querés. Uy, Cazador Oculto, hace tres semanas que estamos hablando del caso de Barbano y Calabro. Y no sabés quién es Barbano. ¡Amo! Pero te hablamos de la interna propia todos los días, chicos. Ya en un momento uno también se aburre, porque tampoco hay que pasar un montón de cosas. Sí, como que tampoco es que hay mucho para hablar de la interna del peronismo. Cuando el peronismo haga un consejo y se caguen a puteadas en la puerta, lo vamos a comentar, obviamente. Pero por ahora no voy a... Las novedades de la interna peronista son el último jingle de Moreno. Hasta ahí llegamos. Gran jingle de Moreno. Gran jingle de Moreno. Es muy bueno, chicos. Ayer escuché algo sobre Moreno que... No, ¿qué operación te comiste? Una piñón. ¿Qué operación te comiste, Moreno? Que me pareció interesante. Los noteros de Moreno andan ligando por todos lados. Andan operando a pleno. Los veo, chicos, que están muy nerviosos en Twitter, todos así con los dedos, nada más. Sí, llamalo al de Moreno que lo atendieran también. Hace una charla donde decían que el plan económico de Moreno expresaba más el vacío que hay hoy dentro del peronismo que la iniciativa. Eso, por un lado, me parece que es claro. Si el mayor... No sé si mayor referente, pero si el que está haciendo más ruido dentro del peronismo es un candidato o un referente o un dirigente, como quieran llamarle, que tiene los puntos que tiene y tiene el tamaño del partido que tiene y la estructura que tiene... Pero no es contra Moreno esta apreciación. No, 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 no. Digo, es algo que te llama la atención porque uno diría en un partido tan grande como el peronismo y que tiene referentes como, por ejemplo, Máximo Kirchner, por otro lado, Oxy Kicillof, la misma Cristina, no sé, un montón de gente que han sido candidatos a presidente, a gobernador, lo que fuera. Y aunque sea Moreno el que esté llevando a cabo una agenda de, bueno, reunificar el peronismo, este es el plan, tenemos que ir por acá, te habla así del vacío. Yo en eso coincido totalmente. Ahora, habla más mal de ellos que de Moreno, digamos, de los demás. Más mal. Más mal. Más peor. Más peor. Bueno, sí, yo la verdad que esta semana ya no estuve pudiendo seguir mucho los chumerías. No, yo tampoco, te imaginarás. Así que no estoy tan en tema con todo lo que está pasando. Sé lo de Barbano porque vi el video. ¿Vieron lo de Juario contando que estaba embarazada? No, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Marco se sigue todo el chumería. Yo me iba acá enterarme también. Está todo el día Marco ahí con él. Bueno, ella está en el programa de Lozano, en Telefe, y es la que cuenta chisme y qué sé yo, y contó que alguien estaba embarazada y empezó a dar pistas. Ahí era ella, hizo como un enigmático de ella misma. Exactamente. Buena jugada. Nadie sorprendió a su equipo ahí en vivo porque no tenía ni idea. Después no lo vi, pero... Estoy esperando el remate de lo que vas a contar. No, no hay remate. Tengo hasta ahí igual. Bárbaro. Rara la noticia. Yo vi como un video así al pasar en Twitter, un corte, pero la verdad que no. Se enojó, va, se enojó. Ah, yo sé esto. O sea, porque si no tiene remate, te voy a tirar... Construilo, a ver. Te voy a tirar otro chisme. Que Nicole Neumann y Cubero arreglaron en la justicia, ya está, ya no se están peleando más, ya arreglaron la cuota alimentaria, todo. Es que está tranquilidad la comida de eso. Sí. Y que Cintia Fernández está de novia. Eso también me entiendo. Epa. Mirá. Fuerte. Mirá cuántas noticias que hubo en la semana. Fuerte, eh. Y por lo menos es más interesante que lo que estás contando vos, no se entiende. Fuerte. O sea, dijo que Cintia Fernández se ponga de novia de vuelta. Todo esto lo cuentan para tapar que Moreno está reuniendo el peronismo, chicos. Esa es la verdad. Esa es. La verdad es eso, chicos, no quieren hablar de la verdad. De la verdad. Sí, sí, está... Sí, ¿no escuchaste el jingle? El peronismo. Él puede no haber... Cristina habló con la entrevista de Pedro, no es Moreno el único que habla o hace. Eso, vamos a hablar. Muy buena la entrevista a Cristina. Me pasó que me la comentaron mucho a la entrevista. ¿Sí? Sí. A mí me llegó, o sea, más allá de lo que hablamos nosotros en el grupo, me llegó un comentario también de que, che, muy buena la entrevista, la viste. Y la vio mucha gente ya. No, no, además de que tuvo récord de audiencia, como que la gente necesitaba escucharla. A todos nos pasó, ¿no? Que necesitamos escucharla a Cristina y a una Cristina que obviamente habló de coyuntura, pero que compartió como su análisis sobre la historia del peronismo. En este rol de Cristina también un poco como estadista o analista. Sí, y me parece que estuvo bueno porque, si bien Cristina ha agarrado como una especie de hábito, si querés, de hablar cada tanto, me parece que la dinámica de la entrevista le dio como otro tono y otra, qué sé yo, se permitió... Yo la sentí como más cercana, ¿no? Que se permitía reír o hacer un chiste o, no sé, joderlo a Pedro, como que esa dinámica con otra persona... Pedro y Lali. Claro, esa dinámica con otra persona le dio como otra dinámica, ¿no? Ella como exponiendo sola ante la cámara, dando como una clase, sino una charla un poco más amena, ¿no? En un tono que hacía rato cuando se la escuchaba. Porque ella no ha dado muchas entrevistas, yo lo tenía que me ponía a pensar. Y Gelatina entra como a un podio bastante chico de prestas que lo han entrevistado o medios que... Sí, pero hay además una Cristina dando notas no en campaña. Claro. Así que me parece que había mucha expectativa en poder escucharla. A mí, la verdad, la entrevista me gustó mucho y me parece que dejó como muchas definiciones sobre el peronismo en general. Más allá de que, obviamente, opinó un poco de la coyuntura actual, no se escapó de esa situación. Pero me gustó mucho. Así que en eso coincido con... Las verdades peronistas que recupera. Totalmente. Y por eso digo como el revisionismo que hace sobre el peronismo. O sea, sobre el peronismo a lo largo de los años me parece muy bueno. Así que me parece que sí, obvio. No es solo Moreno el que habla. No, no, está claro. A la hora hablan todos, aparte que Axel también hizo su acto por los 50 años de Perón en la Quinta de San Vicente, digamos. Sí, o sea, para mí la diferencia es que a Axel le toca gestionar. Claro, sí, sí, sí. Siempre. Bueno, pero eso, en la provincia de Buenos Aires, entonces también es difícil que él se ponga en un lugar tipo de analista de la comunidad cuando en realidad tenés un cargo de gestión. Y la gestión te lleva a hablar más seguido también. También, por eso es interesante poder escucharla a Cristina desde otro lugar. Pero, digo, que hoy no les toca estar en la función pública como mirando, pensando el peronismo, que es lo que es medio que estamos haciendo todos. Sí, sin hablar. Pensar a Perón. Es muy bueno también el especial que hicieron, digamos. No es especial, tanto viene Julia Rosenberg. y los puntos que recuperaron de la historia de Perón con el video que hace Pedro. Es que todas, o sea, digo, todas esas cosas que estamos nombrando las pueden buscar en el canal de YouTube. Es que la niña cuando termine nuestro programa, obviamente. Claro. No nos abandonen. No, no, claro. No se pongan a ver la hora, pero a las 2 de la tarde. Sí, acá dicen, llegó a la 100, bueno, sí, tuvo, o sea, la verdad fue un contenido muy visto en vivo, ya de todas las réplicas que ha tenido después. Y eso también muestra que Cristina está vigente, ¿no? Digo, también para los boludos que se la pasan diciendo, bueno, ya está, Cristina ya fue. Bueno, lo dijo cuando dejó el cargo. Cristina está vigente, la gente, digo, nosotros también, la quiere escuchar. Digo, o sea, genera expectativa. Bueno, también ahí hay algo para repensar, ¿no? Entre todos los que hablan. ¿Cómo nos va? Nos va bien, tenemos frío. Pero yo estoy con... Sí, acá está lindo igual. Yo no tengo, yo que soy muy friolento, yo soy muy friolento, acá no tengo frío. A ver, a diferencia de nosotros está con dos usos. No vino con cuello polar todavía. No, con cuello polar no, pero tengo la polera. En cualquier momento. Sí, no es que está lindo, tenés dos buzos más que nosotros, más o menos igual. Ah, mucho más que usted. La remera térmica tiene. Sobre todo más que vos, por lo que veo, que no tenés nada. Para estar enfermo viniste medio despechugado. O sea, está un buzo y tengo el otro para cuando salgo. Despechugado, sí. Estás en modo... Mano está en los 40. Esa canterita de algodón. Mucha cuchara perón. No es media de... Esto es de octubre. ¿Me vas a regañar ya? Sí, sí, sí. Es de un día que refrescó en marzo. Un plato y un buzo como la gente. Suscríbanse. Si nos están viendo los padres de Diego Moneta... Lamentablemente no. Por favor, intervengan. Fue... Dicen que, bueno... El especial de Julia Rosenberg, cuando lo pueden ver, lo pueden buscar. Sí, sí, sí. Es al día siguiente también se publicó. Bueno, hoy... Vamos a hablar de muchas cosas hoy. Hoy viene Elian. Viene Elian. Ascensiones. No podemos decir que va a hablar porque si no me va a retar. Porque es sorpresa y si no, renuncia. Dice que te vas y que no lo podemos... Estoy bajo amenaza. Quiero aclararlo. Y ahora, después de la tanda, yo creo que es algo que le va a poner muy contento a Diego Moneta. De eso lo podemos decir. Sí, sí, sí. El tema... ¿Por qué ahora? No, no, no. No, el tema de Elian. Ah, porque el otro también. Yo también entendí eso. No, por eso aclaré, aclaré, aclaré. Me asusté por un momento. Diego dijo qué. Bueno, y ahora, después de la tanda, vamos a estar hablando con Alejandro Iriarte, integrante de la Red de Abogados Feministas, sobre el proyecto de baja de la edad de punibilidad, que un poco lo empezamos a charlar el sábado pasado. Y también, digo, en base, bueno, a partir de los 19 testimonios que se dieron a conocer públicamente con denuncias de violencia de género y acoso sexual, entiendo, hacia Pedro Brieger, como empezar a pensar... Bueno, es un fenómeno que existe hace unos años, que son las denuncias públicas, bueno, los escraches. En este caso, no es un escrache, pero digo, los escraches que sí existieron. Como empezar a pensar los mecanismos de denuncia disponibles. Sí, sí, pensar más allá del caso puntual por el que uno está conversando estas cosas de nuevo, pensar las estructuras que permiten que estas cosas sucedan, y sucedan por tantos años, sin que se sepa. Así que, en este humilde acto, nos vamos a una tanda y ya volamos. En el CUI tenés 25 idiomas para aprender. Inglés, francés, portugués, italiano, alemán, chino y muchos más. Cursos por Zoom. Últimas vacantes. Centro Universitario de Idiomas. Certificados y Diplomas UBA. Informes en www.cui.edu.ar o al 011-5353-3000. Y seguimos con ApoStream, el programa de la Agencia Paco Rondo. Como prometimos, vamos a estar charlando ahora con Alejandra Iriarte, ella es integrante de la red de abogadas feministas. ¿Cómo estás, Alejandra? Hola, bien, todo bien. Te queda lindo este fondo, ¿eh? Sí, está bueno el fondo. Me quedé muy fucsia. Está bien. Bueno, primero que nada, Alejandra, muchas gracias por haber venido. Bueno, nosotros empezamos a hablar un poco la semana pasada y la idea, bueno, era retomarlo con alguien que sabe de verdad de qué se trata, ¿no? Este proyecto que está manejando el gobierno. No sabemos, no sé yo en qué estado está, si ya se presentó, si es algo que por ahora está como muy en pañales, en qué estado está, de baja de la punibilidad, ¿no? Es un proyecto que siempre está dando vuelta. La idea esta de cada vez que viene un gobierno de derecha es como, bueno, hay que bajarle la idea de punibilidad que se resuelve todos los problemas. Pero contanos un poco de qué se trata el proyecto y por dónde viene la mano. Yo ayer estuve averiguando un poco, porque tenía la misma duda, si era un proyecto ya presentado o solo ese anteproyecto que está circulando. Yo lo que encontré es el anteproyecto, a pesar que ellos en la página del Ministerio de Justicia dicen que ya lo presentaron. O sea, vos entras a la página y dice presentamos el proyecto, yo encontré el anteproyecto, que es lo que está circulando y lo que se ve. Es el proyecto clásico, lo que vos decías, cada vez que viene un gobierno de derecha o de centro-derecha, porque digamos la verdad, no es que esta idea es solo de la derecha o de la extrema derecha, es como casi atraviesa todo el arco político, ¿no? Cada vez que hay algún tema o quieren desviar la atención de otros temas, empezamos a hablar de la baja de la depunibilidad. O sea, se repite cada cuatro años. Bueno, si ir más lejos, yo me acuerdo que cuando C. Oliver era gobernador de la Provincia de Buenos Aires, quiso avanzar con este tema también, cuando también planteó la reforma del sistema de justicia en la Provincia de Buenos Aires. Y Massa, cuando la dejó el Frente Renovador, era uno de esos callitos de batalla. Sí, Massa creo que presentó proyectos, o desde el Frente Renovador había proyectos históricamente sobre baja de la edad de depunibilidad. Aparece siempre como si fuera la herramienta para combatir el delito en nuestro país. O sea, y nos enganchan de nuevo en la misma discusión, de nuevo con los mismos argumentos, las mismas organizaciones, pero también es como siempre un loop de la misma discusión, la misma gente, los mismos actores discutiendo lo mismo. Porque sabemos que no tiene nada que ver con la baja del delito. O sea, como no hay ninguna prueba ni en nuestro país, ni en ningún país que penalizar a los niños desde los 13 años, como proponen ahora, tenga que ver con la reducción del delito. De hecho, el Ministro de Justicia sacó una nota hace unos días en Infobae, donde todos los datos que dice y los tratados internacionales que cita, es falso lo que dice, porque el Comité de Derechos del Niño no dice que hay que bajar la edad de depunibilidad. De hecho, es todo lo contrario. Dice que hay países, que es verdad, que lo tienen a los 14 años, hay muchos países que tienen la edad de depunibilidad a los 14, pero elogia a los países que lo tienen en los 16. Es todo lo contrario. O sea, no dice que vayan todos a bajarla, sino que vayan todos por el camino de los países como Argentina, que tenemos la edad de depunibilidad a los 16, que además la tenemos por una ley del 83, de Videla, de la dictadura. O sea, no es que es una ley que nos guste mucho, pero es la mejor ley que pudimos construir en todos estos años de democracia. La democracia hasta ahora, lo mejor que construimos es dejar la ley de Videla. Es un tema, pero todos los proyectos fueron peores. Y por suerte se pudieron frenar y no salieron, pero no tuvimos propuestas superadoras, más allá de algunas discusiones, algunos proyectos que se presentaron, pero más desde organizaciones o algún diputado o diputada que los levantó, pero no hubo una discusión muy seria de un mejor proyecto de régimen penal juvenil. Sí tenemos una ley de protección integral de niños, niñas y adolescentes que es muy buena, que es muy avanzada, que es la ley de protección integral, que es superinteresante y superprotectora de derechos, que es cambio del paradigma este de minoridad para pasar al paradigma de protección integral de las niñeces. Y bueno, ese piso lo tenemos, nuestro país tiene buena legislación, pero siempre aparece esta nueva discusión, estas nuevas propuestas, que la verdad no tienen datos fácticos. O sea, todos los estudios y los índices que circulan a nivel Ciudad de Buenos Aires o a nivel nacional, no demuestran que hay mayor criminalidad de niños entre los 13 y los 16, sino todo lo contrario. Che, Ale, te pregunto, teniendo en cuenta que entonces estos proyectos no responden a una estadística real, ¿por qué vos creés que generalmente se vuelve a intentar avanzar siempre en este sentido? O sea, es una forma de, no sé, de los gobiernos de no terminar de hacerse cargo del problema de la inseguridad, digo... Yo, sí, y creo que también tiene como mucho... capta mucho la agenda mediática. O sea, como que es un tema que te tiene días y horas y meses hablando en los medios de la criminalidad infantil en vez de hablar de otros temas más importantes. Y empezás siempre en esta discusión que es como que vende, eso pienso yo, que es una discusión que vende y que encima no te resuelve nada, pero te pone a discutir eso. Y te pone a discutir de que son los niños y las niñas quienes más delitos cometen que, como sabemos, no hay ninguna estadística que lo demuestre. Y además, los pocos delitos que cometen están relacionados con la propiedad. Y tiene que ver con la pobreza en la que se encuentra la mayoría de las infancias en nuestro país, que si cometen un delito es para comer, no por esto que también dice este comunicado que sacaron, que es de público conocimiento que los niños son usados por las bandas criminales. Y en todo caso, si son usados por las bandas criminales, hay que sancionar a las bandas criminales, no meterlos presos. O sea, como hasta el argumento llega un razonamiento que es ilógico con lo que ellos plantean. Pero sí, me parece que es una discusión que vende, que encima en los medios le da mucho seguimiento. Eso te iba a preguntar, porque generalmente, siempre que se trata de volver a instaurar este debate, viene acompañado de la espectacularización de algún caso que involucra a un chico menor de edad, donde se le da como mucha atención mediática en pos quizás de otros casos para demostrar que, viste, tipo... Claro, que como este chico mató a alguien y no se lo puede encarcelar, entonces eso es un problema para la sociedad. Hacés de un caso puntual, acá hay un comentario en el chat que me parece interesante porque era algo que venía pensando yo y que te iba a preguntar, porque habla de que la discusión no tiene que ser el derecho de los niños, sino es mejorar la justicia y mejorar la policía, mejorar los otros aparatos que están alrededor. ¿Vos cómo lo ves? Porque yo muchas veces las quejas que escucho, porque la verdad que no manejo mucho el tema, pero es eso, ¿no? Que la justicia tarda mucho en actuar o que sale, viste, esta idea de que los delincuentes entran y salen, digo, hay todo un entramado. El estado de los centros juveniles también. Hay todo un entramado alrededor de esta discusión sobre la inseguridad donde muchas veces lo que tiene que ver es la justicia y no si los pibes tienen que tener 13 años para ir en CAN o 16. Sí, quizás también ahí sumar en la pregunta de Abus, decirlo, contar, ¿qué pasa cuando un pibe, o sea, ¿qué pasa si bajamos la edad de punibilidad y un pibe de 13 años cometió un ilícito? O sea, ¿dónde termina? ¿no? También, porque no solo estamos discutiendo la pena, sino también estamos discutiendo como el proceso que se le abre a ese pibe a una edad muy corta, que son apenas los 13 años. Sí, ahí creo que lo que falla si pensamos en las infancias más que la justicia son las políticas públicas de protección de la infancia. Si el gobierno desmantela todas las políticas públicas de protección de las infancias y les recorta presupuestos al Ministerio de Desarrollo Social, uno de capital humano, y la plata que va puesta para proteger a estas infancias, el problema es eso, las políticas de infancia más que la justicia. Y además pensar que la solución va a ser meterlo preso o meterlo en un centro juvenil, porque hoy la edad de punibilidad es a los 16. Entre los 16 y los 18 hay un régimen penal para centros penales para juveniles, digamos, que sabemos que no funcionan. O sea, esos chicos no salen en mejores condiciones que las que entran y después pasan generalmente a una cárcel de mayores. Y un nene que comete un delito a los 13 años no es que no necesita al Estado, sí necesita al Estado. Lo que no necesita es que el Estado aparezca con la cara de policía, fiscal y juez, sino que aparezca con la cara de un trabajador social, un acompañante desde una política pública para su familia, para él, dónde vive, dónde está, por qué tiene esa necesidad, que aparezca la escuela. Si no hay escuela a donde asistir, que aparezca el Estado su otra cara, digamos, que no aparezca la policía y la justicia porque no le va a resolver el problema ni a ese niño o niña ni a la víctima del delito, la verdad, porque eso no resuelve y está demostrado que no resuelve. La propuesta, sí, es una propuesta de estas electoralistas, sensacionalistas, que te dicen que la solución va a ser donde ponerlo en un centro juvenil a un nene que comete un delito. La verdad, eso no ha resuelto ningún problema hasta ahora en ningún lado del mundo. Está comprobadísimo que no reduce la criminalidad, sino que la aumenta. Y eso, que la cara del Estado aparezca siempre como un policía o un juez es un problema para las infancias y que la propuesta sea esa, la verdad que es, bueno, eso propio de un gobierno de derecha que no quiere dar derechos, quiere encarcelar a los pobres, porque de qué niños y niñas estamos hablando, de los pobres, de los niños que salen a comprar, a robar un celular, ¿para qué? Para tener plata en su casa o porque el capitalismo te está diciendo que necesitas un celular y unas zapatillas, también hay un sistema que te lo vende todo el tiempo y también la droga, o sea, si no hay políticas de prevención de las adicciones, son esas infancias también que necesitan otras políticas públicas y no el sistema penal, o sea, es claro que el sistema penal es la última herramienta, eso también lo sabemos los y las abogadas de siempre la última herramienta del Estado del sistema penal, pero estos proyectos siempre aparecen como la primera, la solución a todo, la solución a todos nuestros problemas es que venga un policía y después un juez y te metan preso y te depositen en una cárcel, con todo lo que eso le implica en términos económicos al Estado, o sea, construir cárceles sale plata también, poner la plata en cárceles es una decisión política y no poner la plata en políticas públicas. Sí, aparte es como decía, si la gente que entra a una cárcel después le cuesta a muchos adultos, le cuesta mucho reinsertarse en la sociedad a conseguir un laburo porque no te contratan porque estuviste preso, si ese antecedente te aparece ya a los 13 años es mucho más difícil porque tienes toda una vida por delante donde no vas a conseguir laburo y qué vas a hacer entonces. Totalmente y además la vida institucionalizada también hay muchos estudios que comprueban que una vida institucionalizada que a los 13 años ya estás en una institución es muy probable que tu vida siga un trayecto de institucionalización. Obviamente que se puede salir, obviamente que hay distintas experiencias de gente que logró vencer el aparato de la cárcel pero la cárcel no sirve para resocializar, sirve para destruir las vidas de la gente. Y sobre todo si después de la cárcel no hay políticas públicas que acompañen todo el proceso de la persona saliendo de la situación de encierro. O sea, si salís de la cárcel y no tenés oportunidades laborales hay un Estado que acompañe tu reinserción y obviamente probablemente vuelvas a delinquir porque sobre todo en momentos como estos donde no te queda otra opción para sobrevivir. Sobre todo en momentos como este de crisis, de recesión que le cuesta conseguir laburo a uno imagínate si encima tenés antecedentes penales imagínate si encima venís de una clase social más vulnerable hay toda una bola de nieve que se va armando pero me parece que hay algunas cosas que van pasando acá en el channel me voy a poner a leer todo pero es una idea que sobrevuela y que yo entiendo que es la idea efectista del proyecto de bajar la idea de punibilidad porque es bueno, metemos a los pibes pero eso y se termina un problema nuestra propuesta suele ser mucho más abstracta nuestra idea de bueno con educación y políticas públicas empieza a quedar como una nebulosa de vamos a tener una educación tan buena que los pibes no van a tener que ir a robar porque están en el colegio y esa termina siendo nuestra propuesta la inseguridad sigue siendo un problema y entonces me parece que la sociedad empieza como a ver con buenos ojos o a sentirse como tentada por esas otras propuestas que en los papeles se ven mucho más efectivas ah bueno lo meten en cana y listo y o cuál es la salida de esa rueda en la que venimos me parece hace mucho tiempo me parece que ahí cuando lo decías que es lo que nos pasa con todo que nosotros decimos que la salida es que haya más empleo pero si no hay más empleo o que la salida de nuestras propuestas fueron este gobierno viene por el ajuste no vas a tener empleo no vas a tener jubilación no vas a tener más derechos y la gente te decía ya no los tenía o sea de qué me estás hablando un poco es lo mismo pero no queda otra que insistir por un camino de fortalecer al Estado o sea de fortalecer si cerraste la CENAF bueno no la cerraste pero echaste a la mayoría de la gente que trabajaba en la CENAF desarticulaste todas las políticas de la Secretaría de Niñez, Infancia y Familia y tu propuesta es la cárcel parece efectista pero estás poniendo todos los recursos ahí también me parece que hay una parte de esa discusión que no se habla que eso también implica plata o sea es presupuesto si vos vas a llenar de pibes los centros de infancia los centros penales juveniles tenés que poner más plata ahí si vas a hacer más cárceles tenés que poner más plata en cárceles entonces la discusión que te la ponen así en esos términos es dónde vas a poner a toda la gente que pensás meter presa bueno por ahí podemos discutir en los mismos términos que ellos y en términos económicos por qué vas a poner el presupuesto ahí y no el presupuesto en mejores escuelas en más educación y en más políticas públicas y si es una discusión que nos entrampa porque las últimas experiencias de los últimos gobiernos no fueron muy alegres no tenés como para decir sí pero mira todo lo que se hizo la verdad que no y la inseguridad sigue siendo un problema pero hay que poder salir de esa trampa y también demostrar con números que no es el problema mayoritario de la sociedad que no hay niños cometiendo delitos todo el tiempo y que la inseguridad está caracterizada por niños y niñas que matan gente en la calle no pasa eso en nuestro país entonces es una discusión como espectacularizada eso vos decías hay un caso entonces con ese caso te lo pasan 200 millones de veces por la tele y por los medios entonces ya parece que hay niños y niñas parece que esa es la realidad diaria no hay quizás lo que tiene que ver la segunda parte es hacer cárceles implica mucho gasto dinero si lo asume el Estado pero si permito que otros actores privados fomenten la construcción de cárceles no se hace cargo el Estado como les gusta mirar en otros países que están siguiendo en este momento y un detalle que entre todos los proyectos que tenía la ley base pasó muy por debajo pero digo bajaron la edad de obligatoriedad de escolarización de los niños o sea a partir de no sé si es 13 o 14 a partir de ahora no es obligatorio para el padre madre tutor legal que el niño termine la escuela hay algo muy interesante para pensar que la derecha este gobierno siempre se plantea como en favor de la familia y de las tradiciones y de la sociedad y de la gente y después pasan estas cosas bueno no tenés que mandar al pío al colegio podés meterlo en cana a los 13 años es como de financiar todas las políticas públicas de ayuda a las familias a las cosas digo ahí hay una contradicción muy fuerte sí quizás también el engaña pichanga de todo esto es que no es solo lo que vos decías antes Ale no es solo la derecha digo en su máxima expresión sino que es algo que recorre a todo el arco político que muchas veces se vio tentado tipo a caer en estos debates en estas discusiones que en algunos sectores de la sociedad tienen cierto consenso para resolver un problema mucho más profundo y más grave ¿no? sí parece que es eso y además que infancias o sea porque claro o qué familias protege la derecha eso cuál es la familia que la protege la blanca de clase media aspiracional que es la misma que después piensa no hay que meter los presos a todos los chicos pobres sí es muy una clase social o sea muy atravesado por la clase esa discusión todo el tiempo che te metemos en otro tema porque queremos aprovecharte y preguntarte un poco de todo decíamos al principio del programa que hace poco se dieron a conocer públicamente 19 testimonios donde se denuncia a Pedro Brier por acoso sexual ¿no? y donde además se evidencia el uso de poder y autoridad porque creo que en su mayoría todas las denunciantes lo que cuentan es que o él era su jefe o detentaba un lugar ¿no? de mayor poder en la institución en la que sucedieron sucedieron los hechos los distintos hechos que narran queríamos usar esto digo como disparador también para pensar un poco el tema de bueno las denuncias públicas en torno a la violencia de género o el abuso sexual que no siempre acarrea una denuncia penal digo ¿y qué nos pasa a nosotros también como sociedad cuando entramos un poco en esta encerrona en la que quizás yo a veces siento lo comparto y vos también tirámelo abajo si no es así que sentimos más responsabilidad ¿no? de discutir tanto a la víctima como digo como a la persona que denuncia que generalmente son mujeres y al varón denunciado ¿no? como discutir más bueno ¿y ahora qué pasa? y ese tipo ¿cómo va a seguir su vida? etcétera que quizás en otros casos donde existen denuncias públicas y uno no está tan preocupado después como hacen una denuncia de corrupción en la televisión y se sabe bueno y ahora la persona que denunciaron por corrupción ¿qué va a hacer de su vida? ¿no? digo ¿qué es esa doble vara? yo te pondré un asterisco ahí porque me parece también interesante pensar que las denuncias que hay sobre Pedro no son o al menos en su mayoría en el ámbito privado es decir no es que pasaban en su casa en la calle sino que sucedían todas en lugares donde él trabajaba medios colegios universidades y me parece también es interesante porque ahí hay cuáles son los protocolos de esas instituciones cuál es el nivel de complicidad que tienen los directivos de esas instituciones sabían o no si no sabían por qué porque digamos esto se extiende durante muchos años sí un montón de cosas bueno también esto que vos decías que es verdad que siempre estamos pensando cómo le va a impactar o no y también y por qué no se hace la denuncia penal lo que pasa lo mismo en los casos de corrupción cuánta gente fue hizo la denuncia penal después de andar diciendo por los medios que tal es corrupto y uno no anda persiguiendo a Carrió por ejemplo a ver cuántas denuncias penales aunque debe haber aunque hizo cualquier cosa y no pasa nada y en este caso también para las mujeres porque generalmente somos mujeres implica un proceso personal larguísimo llegar a contar ese hecho ahí en los testimonios de este caso yo leí bastantes los que presentó periodistas argentinas el otro día en el Senado y muchos decían yo tuve mucho tiempo pensando qué hacía porque son algunos vienen como de los 90 pensando qué hacía y después nada pasó la vida el tipo estaba ahí bueno listo y pasó y me lo comí y me lo guardé y en algunos momentos quise decirlo y después no lo dije o sea en los 30 años o 40 qué sé yo cuánto te lleva un proceso personal de poder ponerle palabras a estos hechos que es un montón entonces una vez que una le pone palabras y todas podemos o pueden ponerles palabras ya eso es un montón o sea y encima una le está exigiendo que haga la denuncia que en este caso también por lo que vos decías son contravenciones la mayoría de los casos porque son acosos en la vía pública en un ascensor en una vecina que cuenta porque son gente que trabajaba con él o una vecina o sea donde él la puso incómoda una persona que vivía ser con él que después se terminó mudando según lo que ella cuenta son eso contravenciones que quizás en muchos casos están prescriptas entonces además hay que obligarlas a hacer la denuncia es un montón y los protocolos son relativamente nuevos o sea los protocolos como práctica de las instituciones son de los últimos años con el auge de esta última ola de feminismo que ahora está decayendo pero hubo un momento 2018 que se empezó a protocolarizar la violencia en los distintos ámbitos o el protocolo de acoso que sacó la OIT que las distintas centrales sindicales fueron adhiriendo pero son nuevos antes no había nada incluso el manejo de los protocolos en los ámbitos laborales todavía se está haciendo se está ensayando de cómo se aplican de qué medidas se adoptan porque muchas veces eso no hay un delito entonces si no hay un delito vos a la persona tampoco podés dejarla sin trabajo pero podés ensayar estrategias como que no se cruce la persona denunciante con la persona a la que denunció en el mismo espacio de trabajo que no comparta no sé horarios pero son cosas que se van ensayando en la práctica y relativamente nuevas y que no sé cómo están funcionando ahora en este momento porque con los recortes de trabajadores y trabajadoras del Estado de las universidades y de las áreas de género en los organismos públicos sobre todo pero en general sí y son esquemas donde el victimario puede volver a actuar capaz no se la cruza a esta chica a la que acosó incomodó lo que fuera pero puede acosar a otra y la que tiene la incomodidad después de ir todos los días al laburo y que quizás se sepan el laburo que fulano la acosó y que cómo me van a mirar es la mujer no es el tipo que sigue yendo y no le importa nada sí y qué se hace porque siempre se hace una capacitación pero de verdad tenés que capacitar a una persona para que no se masturbe claro cuando ve a una mujer o sea de verdad había que capacitarlo o sea no sabía no sabía que no se podía hacer o sea es como sí están buenísimas las capacitaciones pero nada tampoco sí pero hay un problema más grave hay un problema anterior claro hay un problema anterior que no vas a resolverlo con una buena ley Micaela que está buenísima que hay que hacerla que hay que hacer la mayor cantidad de capacitaciones posibles pero el problema es cambiar la cabeza de los acosadores y del ámbito de todos los que encubrieron esas situaciones porque también los que decidieron no meterse porque era más costo hablar meterse yo este quilombo no me lo quiero comer hicieron como si nada sí y parece que era box populi que todo el mundo sabía todos sabían un poco sí por eso a mí me llamaba la atención esto no de hablar del rol de las instituciones en todo esto y de los ámbitos de trabajo porque si hace 30 años que viene pasando esto y de repente todo el mundo dice yo sabía o yo escuché el rumor o a mí me pasó de repente porque a raíz de los primeros casos que salen empiezan a salir muchos más de a mí me pasó a mí me pasó entonces che si le había pasado todo el mundo si todo el mundo sabía digo por qué pasó tanto tiempo uno empieza como a decir ¿y cuántos otros habrá? y por eso porque el machismo y el patriarcado estaba más fuerte estaba fuerte y esta ola de feminismo última que atravesamos no desarticuló seguían ahí digamos estos popes siguieron ahí siguieron hablando de feminismo porque eso es lo peor o sea este señor estaba en ámbitos donde todo el tiempo discutía feminismo y compartía con compañeras feministas y en la radio tenía una columna de género con una compañera que es feminista y estaba ahí o sea estaba frente a nosotros o sea el fantasma el elefante lo estamos viendo todos los días pero no podemos nombrarlo bueno yo te quería preguntar por eso también porque es una discusión que aparece cada vez que uno de los denunciados está más cerca de nosotros o del progresismo o del campo popular como queramos llamarle que es bueno el miedo también a no decir nada porque cómo lo va a usar la derecha que lo van a matar en Clarín o esta idea que somos también más reacios a creer que bueno en realidad es una operación hasta que no esté la denuncia yo no creo nada porque viste como son que lo quieren ensuciar porque él es un referente no sé qué están todas estas discusiones que si el denunciado fuera bajul nadie se pone a pensar si es una operación o si me parece que eso también es interesante para pensarnos a nosotros mismos sí digo también o sea qué nos pasa cuando la persona que es denunciado es un familiar un amigo alguien que nos cae bien o alguien que consumimos ¿no? digo porque o sea porque nos gusta lo que hace etcétera la ola de músicos claro digo ¿cómo terminamos reaccionando o qué tipos de debates se dan o cuánto le pedimos le terminamos exigiendo en el fondo a las víctimas también que ya lo que vos decías vivieron quizás procesos de muchos años hasta que se animaron a poder contarlo públicamente que les pedimos bueno pero vos no seas punitivista bueno pero al final ¿qué tipo de castigo querés? ah bueno pero y esta persona que a mí me gusta ¿no? como ay pero a mí me gusta me caía bien entonces ¿por qué lo denuncian? ¿no? como todas todas estas cosas que terminan siendo parte de la discusión de una forma u otra sí a mí me parece que estaba peor esto que le pidió periodistas argentinas de que haga un pedido de disculpa público que no son o sea no les dijo que lo vamos a denunciar quiero que vayan presos ni nada de todo eso sino que pida disculpas públicamente por todo lo que hizo yo sé que eso está bueno y después esto de que son del campo nacional y popular que sé yo que son más compañeros el otro día creo que Julia Bengolini decía es un traidor y también podemos porque encima desde adentro nos orada digamos como tenías una responsabilidad más grande claro que es proteger esto y no lo hiciste por tus perversiones porque sos un abusador entonces también marcárselo todos no esconderlo sino marcárselo que adentro de de este campo hay gente que la verdad que traiciona los ideales y lo que se construye porque no vamos a construir con un señor así que encima era bastante perverso porque que te lo estén diciendo todo el día o sea estás sentado en lugares de compañeras feministas todos los días de tu vida y lo escuchás no necesitaba una capacitación y aparte no era un personaje que uno dice bueno a mí no me interesa hablar mucho del caso puntual sino del octural pero es cierto que vos decís que no era un personaje bajo perfil sino que apareció con el pañuelo verde como había que toda una dinámica ahí detrás pero bueno cuántos otros habrá que quizás no levantan tanto al abuso quizás no son tan conocidos y que hacen lo mismo yo ahí te pregunto también para ir cerrando es qué le podemos decir a la gente que también nos está escuchando quizás tipo un breve resumen de lo difícil que es poder denunciar estos casos y por qué es tan importante a veces la denuncia pública aunque no esté acompañado de una denuncia penal o una denuncia que se dé en el ámbito de la justicia o una denuncia que se dé en el ámbito de la institución ¿no? digo interna bueno son discusiones que venimos teniendo hace un montón que me parece que siempre está bueno la denuncia pública pero no esto que se puso muy de moda en una época que era el escrache en redes y el escrache y nada más tipo yo estoy en mi casa pongo una publicación y listo porque eso exponía a la persona que hizo la publicación y a la persona a la que denunciaron y fue una práctica que creo que fuimos superando digamos desde los feminismos que hubo una época de mucho auge que eran todos denunciamos denunciamos y ponemos nombres y escrachamos a una época que se empezó a pensar un poco más estratégica donde sí pongámosle nombre denunciémoslo pero a través de redes colectivas que me parece que en este caso estuvo bueno porque periodistas argentinas salió a sostener a todas las denunciantes se juntaron y es lo que viene pasando en los últimos casos que se denuncia pero se denuncia con un acompañamiento grande la denunciante de Alperovich por ejemplo no la conocemos no la conocemos porque hubo una muy buena estrategia comunicacional de ella que eligió a dos compañeras voceras que salgan a hablar para protegerse y bueno y lo condenaron y es una condena histórica ejemplar a una persona que fue el dueño de Tucumán durante muchos muchos años y está condenado y está preso y no sabemos quién es la denunciante entonces me parece que lo esencial es denunciar pero con estrategias con redes con contención con acompañamiento para que la denuncia no te venga después a vos como un boomer en contra tuyo y cómo se desarma la lógica porque vos lo decías está esta discusión de bueno pero qué quieren que le pase esta idea lo que planteaba Manu cuando está mucha la preocupación por el hombre y el después no bueno pero qué quieren que le pase a Pedro hasta dónde van a estar conformes de qué quieren que se quede sin laburo quieren que le pase esto al otro hasta dónde se marca el fin porque el planteo de las denunciantes no era un planteo de terminar con la vida pública de fulano era pedir disculpas no pidieron que lo echen de ningún lado no pidieron que no aparezca más en ningún lado digo la decisión de echarlo fue de los medios entonces parecía que se castiga a la denunciante por decisiones que toma la sociedad para cubrirse no esta idea de en las redes lo matan de che este perverso es un hijo de puta no sé qué o las empresas que deciden echarlo bueno y por eso la empresa que las denunciantes hicieron una estrategia clara de dejar por escrito lo que pedían y además que hay graduaciones de los tipos de delitos y de los tipos de conductas no es lo mismo un acosador que un violador o sea sí para el violador queremos que vaya preso porque es una conducta perar el código penal para un acosador habrá distintos márgenes por eso me parece que es fundamental lo de las redes y que lo que pasaba con los scratches es que no había graduación o sea era lo mismo cualquier cosa todo tenía manejado al mismo nivel de gravedad todo era lo mismo el que te tocó el culo el que te acosó era el bondi el que te trató mal todo estaba muy subido y todo era lo mismo ahora como hay que pensar mejor que no todo es lo mismo y poder transmitir eso para que no sea sino las locas de mentes denunciando y que quieren que vayan todos presos Ale muchas gracias por venir y por vamos a seguir hablando de este tema pero me parece que es un tema que da para mucho que lo seguimos discutiendo así que indudablemente no tenemos tan cerrado como sociedad tampoco como no tenemos un protocolo de como actuar en estos casos y me parece que siempre es un debate que se vuelve a renovar cuando hay un caso nuevo entonces nos encanta que hayas venido porque queríamos también dar este debate con responsabilidad y con perspectiva de género sobre todas las cosas así que muchas gracias muchas gracias vamos a una mini tanda y ya venimos con Elian que está en las inmediaciones desde el estudio gracias Y ahora sí, arrancamos con el mejor momento del mes, la parte que más nos gusta del programa, el señor Elian Aguilar con Los Cerebros del VHS. Gracias por este momento, porque realmente me subiste la autoestima. Sí, veo que estás venido abajo, entonces... Y además es para arrancar el mes, habría que tratar de tirarla más al... Que nos levante en la segunda quincena, porque no me alcanza el sueldo. Lo podemos charlar de nuevo. Aparte, la semana que viene es mi cumpleaños, así que estaba bueno también que vengas. Está bien. Estaba en una rara Agustín, hace toda una semana que habla... ¿Augustín o yo? Agustín. Pero es la primera que lo digo en el programa. Es una semana que habla de su cumpleaños y dice cosas que no tienen nada que ver. Y bueno, estaría re bueno que eso suceda el día de mi cumpleaños. Está en una, está en una. Capaz pasa algo. Manu dijo, los homenajes se hacen en vida. Yo estoy esperando el homenaje. Bueno, vamos a contar la verdad. Nos pidió que hagamos algo por su cumpleaños. No, yo dije, la semana que viene mi cumpleaños. Y vos me dijiste, bueno, los homenajes se hacen en vida. Yo dije, dale. Sí, sí, pero cuando... Quizá más adelante. Estoy. No te mueras tan rápido, qué sé yo, no sé. Bueno, no sé, eso es tu... Pero igual, perdón, porque mucho homenaje en vida, pero ya se hizo el de Star Wars. Vos también pediste el tuyo. Sino de terror pidió ella. Te llega a tu momento. Es mi homenaje en vida. Este es el homenaje del licenciado, digo, moneta del licenciado de esta mesa, que pidió algo. No, Manu también, perdón. Ella es doctora. Claro. Pero esto es tu momento. Y bueno, bueno. Sentí que se desvió el foco por un momento. Me parece que es una conspiración. La semana que viene vemos. Es una conspiración esto, es una conspiración. Acá hay un pacto. Claro, acá hay un pacto de silencio para silenciar una franquicia que cuando vos me tiraste eso, no sé qué te imaginás que va a pasar en esta columna. Quiero sorprenderme. Pero les puedo asegurar que no es lo que vos te estás imaginando. Así que vamos a ir con la presentación para que sepamos de qué vamos a hablar en esta columna de los heredos BHC. Así que vamos a ir con la presentación. Cheto y adentro. Vamos a hablar de una de las franquicias que mejor interpelan al cine de entretenimiento occidental actual. Es una saga que tiene más de 20 años. Es una saga... ¿Más de 20 años están choreando? No, bueno. Más que el kirchnerismo. Uy, se metió... 20 años, digo. No, no, se metió fete, ¿eh? Es antrófero para... Así, ¿eh? No me toquen las cosas que me gustan porque puede haber problemas. Perdés cualquier tipo de objetividad, evidentemente, con esto. Estás muy adentro. No quiero ponerte presionado. No, vamos a hablar sobre la saga... Él es que es muy academicista. Sí, sí, sí. Pero con esto es como... Es que vamos a hablar un poco de eso. Esta es la saga, lo que se dice en Estados Unidos, no-brainer. O sea, que no necesitas cerebro de todo el Star System hoy de Estados Unidos. ¿Qué es lo que yo digo? La saga de Rápidos y Furiosos es la fotografía del declive actual del cine de entretenimiento blockbuster en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque es una saga que se inició cuando estaba apareciendo el DVD y se está terminando de cerrar hoy cuando estamos en épocas de TikToks. Entonces, el universo de consumo y de manera de mantener el ritmo y la atención en el público se modificó totalmente en estos 23 años. Entonces, de alguna manera que haya sobrevivido a todo ese tiempo sin necesitar de otro dispositivo porque es una saga totalmente cinematográfica. Nació en el cine, no viene de un cómic, no viene de una novela, no viene de nada y se ha mantenido en el tiempo. Entonces, para eso traje una suerte de, vamos a decir, análisis que divide a esta saga en cuatro estamentos. Uno que tiene que ver con entender qué es Rápido y Furioso, otro que tiene que ver con cómo se desarrolló en la cultura pop, cuándo empezó a caer y por qué está destinada al fracaso en esta última parte. Así que, no sé Marcos si estás para mostrar la primera plaquita, que de alguna manera viene a intentar explicar a todos ustedes qué es Rápido y Furioso y a todos ustedes que no son creyentes, los no believers. Yo fui creyente pero me bajé. Y es el tip, el refutador de leyendas es así, ¿viste? No, a mí no me corran con eso. Se baja con, a ver, el héroe que todos necesitamos es Dominic Toretto, sin ningún lugar a dudas, un héroe que además de estar totalmente pasado de testosterona, también tiene mucho cariño para dar, ¿ok? Es un tipo que, además de músculos, tiene corazón. Es que para mí igual el problema es que es mala. O sea... Bueno, bueno, eh, bueno, bueno. Pero vamos a, ¿por qué determinamos que algo es malo o bueno? Primero tenés que entender qué es para decir si es bueno o malo. A ver, pero señorita Manuela, doctora Manuela, por lo que me acabo de enterar, ¿por qué es mala? Porque la historia, la narrativa de la película es más, o sea, la única excusa que eso suceda es que hay un... Ah, parece es mi ley. O sea, digamos... El señor Diego Moneta, que le gustan los autos, que le gustan los tiros y que le gustan las explosiones, pasa todo eso a montones. Y me gusta La Familia también. La Familia, exactamente. Vamos a explicar qué es Rápidos y Furiosos. Rápidos y Furiosos es una historia sobre dos grandes personajes que se unen. Uno es un ladrón de los caminos, un pirata del asfalto, de alguna manera, que tiene una bandita atrás de él. Y otro es un policía con mucho punk rock encima. Entonces ellos, en la primera película, Rápidos y Furiosos, en 2001, se encuentran porque el policía, que es el personaje de Paul Walker, tiene que infiltrarse en este grupo de piratas del asfalto dirigidos por Vin Diesel y Dominic Toretto para llegar, de alguna manera, a agarrarlos con las manos en la masa y poder meterlos presos. ¿Qué es lo que sucede con esto? De alguna manera, Brian O'Connor, el personaje que hace Paul Walker, crea una amistad muy fuerte con Vin Diesel, el tanto que se agarra la hermana de Vin Diesel, o sea, no tiene ningún tipo de código ni prurito. Amigos son los amigos. ¿Cómo la fue la columna de género venir con estas ideas? Para contrastar. Y de alguna manera, todavía no empieza a hablar de los culos, la cantidad exacerbada de culos que hay en la saga Rápidos y Furiosos, sin ningún tipo de sentido ni contemplación. Entonces, la saga empieza siendo una suerte de policial barra película de acción, muy de la mano de Point Break, con Keanu Reeves, digo, en esa cosa de policía bueno, con malo, no tan malo, que se hacen amigos y lo que sea. El tema es que la saga se va desarrollando en el tiempo, tiene un hueco, un gap en el medio de muchos años donde no se desarrollaron películas, pero sí se empieza a convertir. Y la idea es un poco entender a qué viene esta conversión. La película pasa de policial barra película de acción a película de acción desenfrenada, más en la tonalidad de los ochentas y los noventas, con héroes musculados que ante un salto no se lastiman, ante un choque no se lastiman, pero todo cambia entre la cuarta y la quinta película, donde el verosímil comienza a virar hacia los superhéroes. Esto que tiene que ver con un momento histórico. Por eso la idea es ver qué sucede con eso. Marco, ¿estamos para ver la primera placa? Dale, vamos. Esto es Rápidos y Furiosos. Miren la cantidad de productos culturales que hay. Es la primera película del 2001, la última del 2023, y falta una parte más que puede que sean dos partes. Manuel está desesperada. Es un poco apreciado lo de productos culturales. Bueno, bueno, eh. Son productos culturales. No son productos culturales. Son productos culturales. Esto hoy en día es casi imposible. Es una saga y una franquicia que ha pasado bastante bajo el radar, teniendo en cuenta la cantidad de cosas que tiene. Porque además de películas, además de cortometrajes, tiene una cantidad de videojuegos, tiene webseries, tienen spin-off. Es una cantidad de contenido por sobre la media de lo que está pasando hoy. Si pueden ver, lo verde significa que funcionó en taquilla, lo rojo que no. Van a ver que hay una suerte de sub y baja. Que no funcionó en taquilla. Exactamente. Y además van a ver ahí que entre el 2009, cuando se estrenó la cuarta parte, que es donde digo que está el cambio de paradigma de la franquicia, tenemos cada dos años una película de Rápido y Furioso. O sea, Rápido y Furioso es más ambiciosa, pero por sobre todas las cosas, más cumplidora que todo Marvel, por ejemplo. ¿Ok? ¿Cuándo se murió el protagonista? Ahora lo vamos a ver. No van a estar espalhando nada. Me gusta que dice familia ahí. Pasame la 2A, por favor. Natalia en el chat nos pone lo más divertido de la 1, es la discusión entre qué es ganar y qué no es ganar. Exactamente, casi te gano. El PME de Argentina-Ecuador el otro día. Exactamente. Exactamente. Y que es una frase que hemos usado todos, me parece, en nuestra vida en los últimos 20 años. Una de las cosas que tiene Rápido y Furioso es esto de la familia. Algo que ya venimos diciendo ahora. ¿Por qué para mí Rápido y Furioso se convirtió en tan importante? Porque es una de las grandes franquicias que retoma la idea del Star System. Una cosa que venía del cine de los 60, de los 50 de Estados Unidos, donde las películas, más que contar alguna historia, se basaba en las personas que estaban delante de la cámara. Y cuanto más personas conocidas y que no tuviesen nada que ver con lo que estaba pasando, más éxito tenía la película. No se habla tanto de qué trata la película, sino que se habla de los actores que están dentro de ella. Como parecido a lo que fue la gran estafa. Las películas de la gran estafa. Que la decías a ver porque estaba George Clooney, Brad Pitt. Ahí nos acompaña la familia. Nos acompaña la familia. Entonces, acá es importante entender que la saga de Rápido y Furioso logró algo que no tiene ningún tipo de sentido. Que es sumar a Vin Diesel y a Poe Walker con Helen Mirren, Carl Russell, hasta los Nepo Babies, como el hijo de Clint Eastwood, por ejemplo. Digo, tenemos una cantidad de generaciones y personas. Charlize Theron, una ganadora del Oscar, que participa con Liliana. No estaba bien, Charlize. La había agarrado. Pero vos tenés algún tipo de problema personal con la saga de Rápido y Furioso. Obvio. Y después viene más adelante, pero Dwayne Johnson. Ahora ya vamos a hablar de eso. Pará un poco. Y lo que pasó con esto es que la saga tiene tres partes fuertes. Una primera trilogía donde, como mostré en la primera filmina, tiene una muy buena primera parte, va bajando a una segunda parte directo a video. 2003, época de DVD, menos presupuesto, más berreta todo. Funcionaba por eso. Le fue muy bien en la venta de DVDs. Una tercera parte que intentaron internacionalizar el concepto y no funcionó salvo por, en la tercera parte, la historia no tiene ninguno de los dos protagonistas de las primeras dos películas. Y se van a Japón. Y en Japón cuenta una historia que no tiene nada que ver. Al final, en la post-créditos, un momento en que se estaba empezando a armar esa idea de los post-créditos, aparece Vin Diesel. ¿Por qué aparece Vin Diesel? porque tuvo que hacer un acuerdo con Universal para traer los derechos de Riddick, la otra franquicia grande que él estaba haciendo. Y la única manera de tener esos derechos y que él pueda hacer lo que quiera con la película fue, pero tenés que aparecer en la tercera parte de Rápido y Furioso. ¿Qué pasó con esto? La gente enloqueció. Cuando Vin Diesel aparece, estamos hablando de la época previa a Avengers, previo a 2012, cuando la idea de Universo Compartido, la idea de algo que tuviera en común, no estaba tan presente. No hay forma de que la convenza, Manuela, porque lo estoy viendo. Y lo que fue haciendo esta saga a partir de la cuarta parte, cuando entendió que 2009, recuerden, había ya salido Iron Man, había dicho Nick Fury, tengo algo que contarte, te conoces. El Proyecto Vengadores. Exactamente. La iniciativa, en realidad. Disculpame. No, por favor, te disculpo. ¿Qué pasó? Dijeron, ok, bien yankee, more bacon, more cheddar. Ahora, a partir de ahora, va a ir todo. Te pido, Marco, la siguiente, la 2B. Yo quiero detenerme un segundo en Tokyo Drift, porque la pasaste muy rápido, y me parece, lo venía pensando. Ahora voy a ir a eso. No te preocupes con eso. No te preocupes con eso. ¿Qué pasa en la quinta película? Todo cambia. Quinta película, estamos hablando de 2011. Yo acabo de decir que Avengers fue 2012. Yo necesito que empiecen a entender que hay un hilo invisible que une lo que está pasando. Un hilo rojo, exactamente. Ahí tenemos una escena donde Vin Diesel, el protagonista, y su novia, Michelle Rodríguez, está ella en un tanque. Yo quiero que escuchen esto porque por ahí parece mentira. Ella está arriba de un tanque, en la mitad de una ruta. Él está arriba de un auto que viene del lado contrario. Y le dice, saltá que yo te agarro, le dice él. En el medio hay un vacío absoluto entre las dos rutas. Ellos dos saltan, él la agarra en el aire, caen encima de un auto y por eso se salvan. ¿Ok? Y él que choca contra el auto con ella encima luego de un auto a más de 100 kilómetros por hora contra un tanque que venía en una ruta en contra, le pregunta a ella, ¿cómo sabías que me ibas a salvar? Porque tuve fe. ¿Ok? Que a partir de eso que contábamos de Tokyo Drift, la película tuvo ahí el final, o sea, la puntalada final de lo que es Rápidos y Fuerzos como concepto. ¿Qué es? Que el personaje, uno de los personajes Han, un oriental que era parte de esa película, funcionó tan bien con el público que decidieron traerlo de vuelta. ¿Pero qué pasaba? Había muerto en la tercera película. Entonces, ¿qué es lo que dicen? Vamos a hacer que la quinta película sea antes de la tercera. Por lo tanto, la cuarta también. ¿Cuál es el orden de Rápidos y Fuerzos? Rápidos y Fuerzos, uno, dos, cuatro, cinco, seis, tres, siete, ocho, Job and Job, nueve, diez. ¿Ok? Es una suerte de rompecabezas que para el momento en que se desarrolló esto no era tan común en Estados Unidos. Hoy sí. Para decirle cómo corresponde. vanguardista en lo que hizo. Bueno, sí. Y no era lo que uno se esperaba de una saga como Rápido y Furioso, que es como un no-brainer. De repente tenía un giro donde esta película que vos viste en realidad pasó hace mucho y el final de esta película que estás viendo ahora, muchos años después, se conecta con la otra. Yo me acuerdo que viéndola era como, ah, bueno, acá hay algo más. Digo, es algo más profundo de esta pochoquera. Porque cuando, bueno, en la escena post-créditos, cuando descubrís quién es, el malo resulta ser un actor que conoces de todos lados. Claro. ¿Seihan? Exactamente. Hay una suerte de, y acá vuelvo a... Ese, ese está en la shit hace doscientos años. Bueno, bueno, bueno. Bueno, la verdad es una falta de respeto absoluta. Después del galodón cinco. No prestes atención. Te pidas perdón. La verdad, te has convertido en una libertaria de redes... ¿En qué te han convertido? Con una velocidad pasmosa. A ver, vamos a entender un poco cuál es la inteligencia que tiene Rápido y Furioso y que también esa inteligencia es lo que le lleva a su indefectible final. ¿Ok? La inteligencia es saber captar... Todavía no prestan. Le queda una más, capaz dos, pero no creo que le funcione tan bien. Fue saber captar el timing del momento que estaba viviendo el cine. ¿Ok? Mientras se dio cuenta que ya no funcionaban los policiales con autos y mujeres moviendo el culo frente a una ruta vacía, decidió irse a un modelo de Ocean's Eleven, Misión Imposible, donde había una suerte de Star System que un gran robo, Haste, como se llama, que es el tipo de subgénero, tienen que hacer algo. Y cuando se dieron cuenta que podían ir más allá, dijeron, esto va a ser de superhéroes. Se termina. Y cuando podían ser más, van a ser superhéroes en el espacio. Vos decís, che, ¿cómo pasó que la primera parte donde era un policía con un ladrón del camino tratando de encontrarle la vuelta, termina en el espacio? Bueno, la cuestión es que eso es lo que pasa con Rápido y Furioso. Yo estoy fascinado con las caras de Manuela mientras estoy contando esto. El chat también está fascinado. Bebe como bebió de los superhéroes para cambiar su verosímil. El verosímil es el cúmulo de reglas que hacen algo verdad en un relato. Que Superman vuele es verdad en ese relato. ¿Cuál es la razón? Que él viene de Kripton. En Kripton había un sol rojo al llegar a la Tierra y un sol amarillo que le da la capacidad que eso suceda. Si de un día para el otro Superman no puede volar, vos tenés que explicar las reglas de por qué no puede volar más. Cuando la realidad, de alguna manera, es que no debería poder volar. Pero las reglas intrínsecas de ese relato te dan la pauta de que sí. Para que eso suceda tiene que haber un conjunto de cosas que nos hagan creer que eso sucede. Cuando llegamos al punto que les mostré de Rápido y Furioso 5, es que es posible. Es familia, exactamente. Es posible que eso suceda. Que en la 5 ya estamos adentro. No nos importa pensar en si se podría haber salvado, que no es humanamente posible o lo que sea. Eso abrió la puerta a que pasen un montón de otras cosas. Te pido, Marco, por favor, la siguiente filmina. La 2C, si no me equivoco. Sí, yo se las puse así porque me imaginé que iba a ser problema. Es cuando la película termina haciendo porno en el espacio. Bueno, ahí estamos. Bueno, acá estamos. Esta es, de vuelta, como se adelantó Rápido y Furiosos a todos. ¡Vamos! ¿Qué es? La memética se terminó convirtiendo en caldo de cultivo de un público que permitió que eso se lleve a otro tipo de público objetivo. ¿Qué significa esto? Una película sobre autos, culos y musculatura es una bromovie. O sea, no permite que el público objetivo crezca. Porque vas a estar siempre dentro del mismo público objetivo. Que no es Manuela. O exactamente, hombres heterosexuales que no dudan de su virilidad y su masculinidad. Ahora, ¿cómo rompe ese cerco mediático? Las redes sociales lo lograron. Las redes sociales convirtieron el concepto de familia en otra cosa. Lo llevaron a romper ese verosímil, ser autoconsciente de esa rotura del verosímil y de alguna manera desde ahí explotar. Esto llevó a que la séptima película sea la más importante de toda la saga. La séptima película recaudó 1.500 millones de dólares. Ahora, ¿por qué recaudó esto? No solo por la memética, sino también por la muerte de su protagonista, Paul Walker. Que de alguna manera creó un sentimiento de, vamos a ser buenos con esto. Que se estrolló andando en auto. Un poco de morbo, ¿no? La gente quería ir a ver qué pasaba con este actor, cómo lo reemplazaban o lo que sea. Vamos a la tercera, por favor, que ya estamos terminando. ¿Qué pasa con esto? La pandemia, por eso, de vuelta, Rápidos y Furiosos es una fotografía de lo que pasó con el entretenimiento en los últimos años. La pandemia hizo que todas las grandes producciones de Hollywood comenzaran a bajar su rendimiento. Pero, sobre todo, lo hizo Rápidos y Furiosos. ¿Por qué? Pues Rápidos y Furiosos... Ya está en la shit, todo dijo un poquito más, no pasa nada. Hay una razón científica. Claro. Comenzó a crecer en presupuesto y a ganar menos dinero. ¿Por qué? Porque creían que había posibilidades de salvar el cine. Pero, ¿qué está pasando? Primero, la pandemia hizo que los cines se cerraran, por lo tanto, el consumo cambió. Aparecen... Ustedes entienden siempre que el mundo se maneja por blancos y negros, cientos y unos, es binario. Siempre es un péndulo donde vas de mucha plata a poca plata, de luz a oscuridad, de revolución a tranquilidad. Siempre nos movemos en eso. Pasó. Los cines en los 80 tenían presupuestos mucho más acotados y películas de autor. Los 90 volvían a romper eso. En el 2000, con la aparición del video, aparece el cinema verité. Digo, hay algo de eso, ¿no? Aparecen productoras que con menos dinero comienzan a recaudar menor cantidad, nominalmente hablando, pero en porcentaje muchísimo mayor. Por lo tanto, se convertían en películas que funcionaban mejor para los que ponen la plata. Les voy a decir algo, chicos. La gente no hace cine porque les encanta contar historias. Lo hacen para ganar plata. ¿Tipo Jarnedo, Jarnado? No, Jarnado es otro modelo. Es un modelo bizarro. Está bien, pero le salen en video y la gente las ve. Ese puede ser un especial. Pero A24 lo que hacía era volver a la idea del cine arte. ¿Y qué pasa? El cine arte choca contra el cine no-brainer. Claro. ¿Ok? Entonces, se empieza a crear toda una bandurria de gente que dice, uh, rápidos y furiosos. Es malísimo. Sí, una porquería. Y tenés, por otro lado, la gente que dice, ay, aguante el cine no-brainer. No, yo quiero entrar a un cine y olvidarme de todo. Bueno, de esa manera tenemos ese péndulo que empieza a ser. Y vamos a la última. Ambre que el Marco los haya puesto a los dos fans. No, no. Él no es fan. Él ya se bajó. Este se sube. Cualquier bondi que le pasa enfrente. Yo la veía, iba al cine, me gustaban. Llegó un punto que me bajé. Bueno, a ver. Vamos con la otra, Marco. Ahí está. ¿Qué es lo que demuestra Rápido y Furioso 10 Fast 10, que es la última? The Fast to Furious. Que la franquicia ya no funciona. Pero no es un problema de la franquicia. Es un problema del cine en general. El cine de Estados Unidos, con el modelo de más de 100 millones de dólares de presupuesto para ganar 1.500, ya no funciona más. ¿Ok? Hay, en el 2013 se estrenaron dos películas que tienen una secuencia exactamente igual. Rápido y Furioso 10 y Misión Imposible 7. Los dos tienen una secuencia en Roma, donde rompen todo Roma, arriba de autos, y es exactamente la misma secuencia. La diferencia de hacerlo en buena calidad y en mala calidad. El modelo productivo. La diferencia es que no te gusta el pelado de Vin Diesel y te gusta Tom Cruise. A términos realizativos es exactamente lo mismo. A términos reales, las dos son súper correctas. Los efectos visuales están bien. Es exagerado. Sí, no funciona. La gente empieza a decir, acá hay algo que ya no me gusta. Pero, ¿qué es lo que no le gusta? ¿No le gusta que sea una película sobre hombres arriba de autos y mujeres que solo saben hackear cosas, pero son totalmente hegemónicas? O hay algo que está pasando. Bien puesto. Él en ese momento. O estamos hablando del fin de la hegemonía de los grandes relatos idiotas de Estados Unidos. Yo creo que ahí está, me parece, el fin de la mentira. ¿Por qué? Porque la gente ahora está acostumbrada a un TikTok. Está acostumbrada a una pantalla chiquita. No solo no se mueve a la sala para ir a ver una película y se sienta durante dos horas y veinte, que es lo que duran estas grandes producciones, porque como bastan tanto tienen que ser larguísimas. Para disfrutarla, vos tenés que darle, dame imagen, 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 sorpresa, 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 sorpresa. No se construye un relato así. El relato se construye en el modelo A24, donde vos tenés un primer acto de presentación de personajes, un segundo acto donde la tensión crece hasta el clímax del tercer acto. Eso en términos de TikTok y pantallas no funciona. Por lo tanto, Rápidos y Furiosos va a fallar. La última película, que ahora parece que van a ser dos, porque no les gusta seguir el camino de terminar las cosas cuando hay que terminarlas, a los productores, evidentemente. O sea, hace como cinco años. Con menos plata, Laran. Exacto. Están diciendo ahora que la van a reducir. Yo ahí había mostrado algunas noticias que la van a reducir. Pero, vuelvo a decir, Rápidos y Furiosos entendió todo. Entendió que el star system es necesario. Que los actores están por encima de la historia. Podemos discutir eso, pero es la verdad. Al público no le interesa tanto lo que vas a contar, sino que haya carisma y haya una idea de unión. Una idea de universo compartido. Una idea de que yo este lo vi acá. Y empieza el que te explica el video del final explicado, lo que sea. Logró captar el universo de los superhéroes. Logró captar el mundo de Dragon Ball. Dragon Ball, si te gusta, lo vas a ver totalmente en Rápidos y Furiosos. Los malos se vuelven buenos. El que murió o no murió puede revivir. Hay idas y vueltas. Y me parece que de esa manera se va a convertir en una de las franquicias más importantes de la historia del cine. Porque es una muestra de cómo se desarrolló el cine de entretenimiento. Desde el final del fílmico hasta la época de los celulares y los tiktoks. Muchas gracias. Muchas gracias. Espero, Manuela, que veas todas las películas. Uy, me rompe esto. Esta es la canción cuando Paul Walker se despide y se va. Esa creo que fue la última que vi. Ay, por favor. Yo lo que digo es que después que cometiste el sacrilegio de comparar esta basofia con Misión Imposible. Que es exactamente lo mismo, pero para un A-B más alto. Quiero el especial de Misión Imposible. Bueno, el próximo especial entonces ya es promesa. Va a ser sobre Misión Imposible y todas esas cosas. A mí me dieron ganas de Ocean Eleven. ¡Vamos! Cuando la nombraron. Así que, bueno, nada. ¿Estás acuerdando de esa película de mierda? No, no es una película. La vi cuatro millones de veces. No quiero decir nada, pero ese desprestigio entre un supuesto Misión Imposible y un malo Rapi Furioso. Es de clase, muchachos. Es gorila. Además. Muchas gracias. Muchas gracias, chicos, por invitarme. Gracias. Muchas gracias por venir, Eliana. Por cumplirme el sueño. Sí. Yo me voy conforme, ¿eh? Vine para esto. Los sacrificios que hacemos por vos, digo, manito. No. Somos una familia. O sea, te convierte algo malo. Bueno, 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 ¿eh? Bueno, bueno. Dijo que es un plazón más importante. Acá el compañero Cazador Oculto te recomienda que en la Lugana se está terminando un ciclo de Ripstein y en unas semanas viene un lado de cine soviético, así que podés ir con él. En el Gaumón, aparte de ver unos peliculones, ahora te caes de culo. Cine York. Bueno, alguien que se llama Cazador Oculto. No, no, está cerrado. No le importa nada. No le entró una bala. Bueno, yo espero la de... Yo soy muy fanática de Tom Cruise, soy muy fanática de Misión Imposible, sé todo, lo vi mucho. No, volvió loco con la de Top Gun, estuvo como un mes dándome manija con la de Top Gun. Sí. Quiero ese especial. Será. Que es exactamente lo mismo que rapidito. Bueno, bueno, bueno. Tampoco le apinché por demás. Tom Cruise, que es el hombre más espléndido del mundo. Bueno. Sí, uno de los más perversos también. Sí, y como me placentamos, loco. Está bien, chico. Está buenísimo. Miramos por la borda toda la agenda de género que habíamos construido. Bueno. Vivo saliendo de culo media hora. Bueno, bueno. De culo. No mostré un culo, ¿eh? No, menos mal. Es lo que faltaba. No, bueno. Pará, yo quiero saber algo. Dijiste que tenías dos muy buenas noticias. Sí. Compré los materiales que faltan para terminar mi casa. Ah, ganta, vamos. Le ganaste a la... A la inflación. No, no, no. A la próxima evaluación. Exactamente, por eso lo hice. Bien. Y firmé una carta de oferta para un trabajo muy importante. Ah, bueno. Bueno, a ver si Elian nos da trabajo nosotros. Estaría bueno. Bueno, con el fondo del cuarto de Agustín, el cuarto que a Agustín le gustaría tener. Sí, totalmente. Sí, totalmente. Nos despedimos de esta emisión de Los Herederos del VHS. De Los Herederos del VHS. El próximo sábado es el cumpleaños de Agustín. No se olvide. Está con... Lo dijo 80 veces. Como está con Ego Frágil, por favor, todos escríbanle y díganle feliz cumpleaños del cumpleaños. Estaría bueno. Y vamos a tener un montón de sorpresas. Me imagino. Sí, sí, sí. Así que hasta el sábado que viene. Sorpresas. Uf. Hay tantas que no me acuerdo. Hay tantas. Quiero reconocer que Manu me ha dado muy buenos regalos para mis cumpleaños anteriores. Es verdad. Y te lo dice una semana antes de su cumpleaños. Está bien, está bien. Yo todavía tengo el cartelito que me hiciste con el fondo de Star Wars lo tengo ahí en la mesita de luz. ¡Vamos! Y encima es muy fácil quedar bien en conversión con Diego Moneta de no regala. Claro. Están, pero... Que tiene la lógica de no regalar. Está dura. La mesa esta es compleja. Así es el peronismo. Bueno, ahora los dejamos con el señor José Cornejo que va a arrancar con el alargue, con su editorial. Y además va a estar hablando de... Te olvidé que jugó a Argentina y vino con otra camiseta me parece. Lo de siempre. Yo no lo voy a mandar a muere. No me queme. Tuvimos una situación con las camisetas de fútbol en la semana y lo cuidamos. ¿Para qué te trae? Eso es lo único que voy a hacer. Que va a hablar sobre el día del cooperativismo. Así es. Así que nosotros nos vamos, nos vemos el próximo sábado. Me siguen llamando de Telecentro para adelantarme la instalación de Otro Día Sin Parar. Ya les dije que no diez veces. No, pero ya les dije que no diez veces. Me siguen llamando sin parar. Bueno, nos vamos. Nos vamos. Hasta el próximo sábado. Nos vemos la semana que viene, que es mi cumpleaños. ¡Amo! ¡Amo! Que está cansado, que le digan lo que debe hacer. Que cualquier desgraciado liga más que él. Que se hartó de ver incómodo o impavido. Que la fila de al lado siempre se mueva más rápido. Que su jefe tiene más antojos que una diva. Que viaja al sojo y él con el desalojo arriba. Que no renunciaría, pero sí le daría. Un par de puñetazos más el IVA. Que el tipo tiene fotos de su Lamborghini. Tomando martini con la chica en bikini. Y eso lo irrita, pero ya no le excita ni la dolce vita de Fellini. Será que yo no pido igual. Pero esta voz no me cae mal. No sé qué es lo que me hace quedar. No sé qué es lo que me toca acá. Porque siempre te olvido escuchando a Miguel gritar. Que la mujer es infiel en la luna de miel. Que no le importa ser cruel ni lo que opinen de él. Y aunque ella corra para que alguien la socorra. Le va a arrancar la piel y se va a hacer un abrigo de zorra. Que no es una identidad de Brad Pitt. Que nunca vio a Lynn Biscuit ni a Rosmit. Que es como un hobbit o Roger Rabbit. Que todo le da déficit y nada superávit. Que ni un rayo ilumina su vida anodina. Que conoció gallos que resultaron gallina. Que va a cortar la mala racha con un H. Y que no agacha la cabeza ante ninguna cretina. Será que yo no trino igual. Pero esta voz no me cae mal. Y entonces entro a pensar. No sé qué es lo que me hace quedar. No sé qué es lo que me toca acá. Porque siempre termino escuchando a Miguel gritar. No entiendo qué pasa. Trabajo como un muro y no puedo comprarme casa. Y nada me asombra. Y estoy tan tranquilo como una bomba. La vida me dio boca lejano. Siempre fui el último lejos del tarro. No hay nada y más una mano. Este mundo no es casado. Y guau, guau, todo. Un minuto más. Que se siente como un coma en un CTI Como el reo más buscado por el FBI Como el deudor más pertinaz del FMI Como el producto más bruto del FBI Que quedó inmóvil con lo de Chernobyl Que logró ver al Papa en el Papagoy Que jamás vio luz al final del túnel Y no encontró paz ni buscándola en Google Que ya no quiere vivir Que está dentro del rango de la hora de partir Que está en el fango y como en el tango Ni el tiro del final le va a salir Sigamos yendo para adelante Con la fibra más rápida del país Con Movistar TV Con Celu Con música Con todo ¿De quién es la Selección Nacional de Fútbol? ¿A quién pertenece? ¿A qué intereses debería responder? Bueno, un debate de fútbol y política Que tiene en general una historia larguísima Pero particularmente en nuestro país Porque la selección de fútbol Es de las más exitosas del mundo Último campeón Y además convive con la política Y además convive con la política Tiene, bueno, una existencia En eso donde la política intenta dirigir los destinos de esta sociedad Le toca convivir con la Selección Nacional de Fútbol Que por momentos tiene una representación simbólica Un capital simbólico Administra por momentos la selección de fútbol El orgullo de ser argentino ¿No? Entonces me puse a investigar ¿Y qué encontré? Bueno, me puse a buscar qué es lo que ¿Qué es una selección de fútbol? Bueno, en Argentina es una asociación de clubes La AFA es una asociación de clubes Pero a su vez Es aquella que La selección es aquella que tiene el reconocimiento de FIFA Entonces me puse a mirar en FIFA ¿Qué es lo que la FIFA reconoce como una selección de fútbol? Y la verdad que es rarísimo Porque, por ejemplo, FIFA reconoce 212 integrantes directos Que son más que los representantes que tienen Naciones Unidas Entonces, bueno, cuando vas a la FIFA Entiendo que acá ya entramos en el territorio del derecho del deporte Y derecho internacional del deporte Donde además hay intereses algunos no del todo transparentes Lo que encontramos es que es aquella que representa a una nación Pero es muy polémico que es una nación Y además que es un estado Porque, por ejemplo, ustedes saben que el Reino Unido Que sería un estado Tiene por lo menos 4 selecciones Que son la de Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda del Norte O a su vez, Irlanda, el pueblo irlandés La nación irlandesa está dividida Porque Irlanda del Norte tiene una representación deportiva aparte Entonces, yo en ese marco decía Bueno, ¿quién decide la filiación política? Porque a la postre Los jugadores de fútbol Terminan siendo actores políticos en la vida cotidiana Por el peso que tienen en la sociedad Y ahí salen Hoy le había traído un montón de fototrajes Para que veamos y recordemos La de Messi con Macri Cuando juegas Marquito anda poniéndola Claro, si la selección Pertenece ideológicamente A sus jugadores Bueno, cada jugador va a tener la ideología Que se le cante traste Encontré esta y también está la otra famosa Que está con el Dibu Que no la traje porque la calidad era muy mala Que es una que Macri le manoteó también Al Dibu y a Messi En la premia de los premios de Best Pero es cierto Que uno dice Bueno, no es que Messi O el Dibu Que tiene una relación muy cercana Con el intendente de Mar del Plata Que es Amarillo Que es Guillermo Montenegro O algún Agüero Que nunca termina de decir Que está con Miley o con Macri Pero todo el tiempo Baja a línea a favor de esa De esa ideología Bueno, uno no puede Gobernar la ideología De cada jugador Porque es una persona libre Que puede expresarla Ahora, son ellos Quienes representan a la selección A mí me parece Que la Por ejemplo Hay otra foto El que metió el gol ahora con Ecuador El Licha Martínez Vecino de la ciudad de Gualeguay Entre Ríos Ponle así Puedes marquitos Bueno El caso de Licha Es compañerazo Digamos Militante El viejo histórico Peronista De sur-enterriano Que Tiene otra foto También muy divertida Preferí esta Porque es más representativa Pero tiene otra Muy divertida Que es La ruta del dinero acá Está Licha con una remera Que dice La ruta del dinero acá Y abajo está YPF Procrear Las computadoras De los chicos Bueno Es la ideología Ahora, tampoco es que Licha Por más que sea más compañero Que yo tenga Por supuesto Mayor afinidad ideológica Representa La línea de selección Entonces La pregunta Vuelvo es ¿Quién administra Ese capital simbólico? La importancia Que tiene la selección ¿Cómo Que representa A todos los argentinos? Bueno ¿Quién la tiene que representar? Bueno Es complejo Y delicada esa discusión Lo que nosotros hemos visto En la historia argentina Ya de la dictadura Pero preferí Y presenté algunas fotos Es que El Poder Ejecutivo Que es el máximo representante En el Estado de Argentina El Presidente de la Nación No ha tenido conflictos Sea del color que fuera De fotografiarse Con la selección nacional Cuando la selección muestra Los excelentes resultados deportivos Que viene Marcando la selección nacional Desde fines de los 70 Para acá Entonces Entonces Traje dos De Diego Y como capitán De la selección Con Alfonsín Así la vamos poniendo Marco Este es En el balcón De la Casa Rosada Se ve la columna Ahí Es una foto famosa Cuando salieron A festejar En Casa Rosada En el año 86 Después de haber salido campeones En el gobierno de Alfonsín Que si bien es cierto Que en el 86 Todavía El gobierno de Alfonsín No estaba en el derrape total Era una jugada Y un espaldarazo Muy fuerte Para el gobierno No alcanzó No es mecánico No es que porque la política Conviva con los jugadores Necesariamente Ese partido va a ganar De hecho en el 87 Va a perder las legislativas La segunda elección De medio término Porque para los memoriosos En los 80 todavía Las presidencias Serán de 6 años Y va a terminar mal Empieza con Ya después La deriva Del gobierno alfonsinista Pero No ha tenido problemas En la selección De sacarse una foto Con el presidente de la nación Que es El representante nacional Está la otra Que también De con Alfonsín Que es también famosísima Cuando el Diego de la selección Se ve ahí A Ruggeri De rulos Le están entregando A Raúl Alfonsín El presidente de la nación En 1986 Después de regresar de México La copa del mundo Bueno No fue claramente Una afinidad Aparte Todos saben que la familia De Diego históricamente Es peronista No fue una afinidad Es porque Alfonsín Representaba El rostro De la nación argentina Y tenía que Tener una foto Con la selección Luego Pasa lo mismo Con Menem Ahí vamos a poner La foto Esta es de vuelta La columna rosada Están en el balcón Diego A la derecha Hacia Cafiero Diego no tenía Buena relación con Menem La relación con ellos Era muy muy mala Al punto Que termina En el famoso capítulo De Jarrón de Cópola Para los que quieran Veanlo en la serie Es mucho más divertida Se mataban Menem le hizo Decenas de maldades a Diego Pero Diego Después de la segunda mitad Lo va a perdonar a Menem Con la muerte de su hijo Con la muerte de Carlitos Y ahí mejora mucho La relación Diego dice Bueno Hay que entender Este pobre hombre Perdió un pibe Y desde los sensibles Se reencuentra con Menem La relación era muy mala Se despreciaba mutuamente Aún así Diego Como capitán de la selección Que representaba la argentinidad Sacó una foto Con el entonces presidente De la nación Carlos Aún Menem Después de su campeonato De mundo Italia 90 Esa foto es de julio De 1990 Ahora vamos a Brasil 14 Presidía Cristina Fernández Kirchner Traje video Porque hay varias cosas Para comentar Ahí cuando pueda Marco me la va poniendo Dejale el audio Que si podés Marco Miren la cara de los jugadores Yo no soy hincha de fútbol Pero toda la vida Viví rodeada De hinchas de fútbol Sabela Contento Por supuesto Compañero Hijo Pero si tengo siempre Puesta la camiseta De la Argentina Los 365 días del año Y ayer Sentí un inmenso orgullo Como presidenta De los 40 millones De argentinos De como se defendieron Los colores De la República Argentina Con dignidad Con orgullo Con capacidad Están todos Con una cara De tujes Fabulosa Pero están ahí Tienen que sacarse La foto Porque Cristina Representaba La cabeza La jefatura Del Poder Ejecutivo Nacional Maxi Rodríguez También con la cara De traste Infernal Y tienen que estar El único que está Ahí contento Sabela Porque es el de mayor Afinidad ecológica Miren a Messi La cara de traste Del pibe Pero tienen que estar Porque representa La selección Y tienen que sacarse Una foto Y tienen que tener Una imagen Con el presidente De la nación Después podemos discutir Si un presidente Tiene que darle elecciones De fútbol A un seleccionado Que venía a ser Subcampeón del mundo Pero ese es otro debate La selección Está al servicio De la nación Y la nación Está representada En su presidente Ahora ¿Por qué traigo Toda esta cuenta? Porque ¿Qué pasó En el último Mundial de fútbol? En el 22 La selección vuelve Y en otro gesto De impotencia absoluta Nunca Se da El encuentro Entre el presidente Entre la nación Y la selección Campeona del mundo Y esa muestra De debilidad Tan grande Es una foto Es una imagen De lo que representó Y de las causas De por qué hoy Tenemos al gobierno La impotencia Del gobierno nacional De resolver cuestiones Tan básicas Como un encuentro Con la selección De fútbol Lo único que hubo Y acá traigo Un video muy cortito Presten mucha atención Cuando lo ponga Marco Un video muy cortito De lo único Que circuló En ese momento Que fue el oso Que la selección Le hace a Guadal De Pedro El único integrante Que se dignó A acercarse A la selección Si lo tenés Miren Ahí está Scaloni Chiquitapi Chiquitapia Abraza a alguien El que abraza Es Guadal De Pedro Y se vuelven Para atrás Messi mira Tira boludo Y se viene Para este lado Miren Lo ven ahí Aguado Que está Chiquitapia Tira boludo Y vienen para acá Y termina el video Eso es lo máximo Que se logró Entonces Ustedes imagínense Si El gobierno nacional No puede conseguir Una foto De su seleccionado En señas De lo que importa El fútbol Lo que representa Imagínense La capacidad Que va a tener Un gobierno nacional Para disciplinar A los grandes Capitales De este país Para seguir pensando Porque tenemos Un gobierno Tan nefasto Como el que tenemos Nacimos para sufrir Momento clave Así es el fútbol El remate A jugar por abajo Cuidado Empata En la última Pelota De la noche No hay palabras Para este dolor Se vendrá La larga Y como nos adelantaba Hace un segundito Antes de la editorial La Gran Manubar Hoy es un día muy importante Es el día del cooperativismo Y para pensar El cooperativismo Y a propósito De Bueno Cooperativismo En el marco De esta civilización Individualista Que estamos transitando En todos estos tiempos Tan, tan, tan oscuros Invitamos a María Eugenia Rosales Que es gerenta De la filial Del banco CREICOP De Catedral Y al presidente De la comisión De asociados Que es Daniel Femenia Bienvenidos a Gelatina Bienvenidos al programa De la agencia De la agencia Paco Rondo En Gelatina Gracias José Bueno ¿Por qué se festeja El día de la cooperación Hoy? A ver El 6 de julio Hoy sábado Día Internacional De las Cooperativas Es un día Para Digamos Para conmemorar En el mundo entero Recientemente La ASI Inmitió el comunicado ¿Querés contar? Sí, sí Como no Ustedes siéntanse Como uno Viste Sí, perdón Digamos Estoy acartonada Soy Tengo un formato No, no Tengo un formato De gerente de banco Eso no lo puedo No lo puedo Evitar Y es mi primera Aparición en escena Muy bien No, pero ¿Qué tiene de bueno el stream? Que uno se puede permitir Equivocarse Y es lo que me parece Que seduce tanto A los jóvenes hoy Porque al estar uno En cámara es honesto Y uno es como es Con sus defectos Con sus virtudes Y espontáneo Bueno Daniel, ¿Por qué? ¿Por qué se festeja hoy? ¿Por qué? ¿Por qué? Primero veamos Que hay una Alianza Cooperativa Internacional Que en realidad Se fundó en 1895 Hay una internacional cooperativista Exactamente Bien Brevemente Te voy a dar algunos números Que impactan Nos impactan a nosotros Pero en el 2012 Por primera vez En las Naciones Unidas Decreta el Día Internacional Del Cooperativismo Ese día es el que estamos hoy Conmemorando Y ahora En la última asamblea Se decretó Que el 2025 Es otra vez Año Mundial Del Cooperativismo La HACI Es una organización Que reúne A más de 3 millones De cooperativas A más de 1200 millones De cooperativistas Personas Seres humanos Pero una cooperativa Es una empresa Es una sociedad Es un grupo de amigos ¿Qué es una cooperativa? Una cooperativa Es una empresa Es una empresa Con una Con una esencia Absolutamente Diferente Nosotros llevamos adelante Un cooperativismo Transformador ¿No? Un cooperativismo Que se entrelaza Con la comunidad De la que es parte Que quiere Hacer Una Argentina Más próspera Más equitativa Más solidaria Más inclusiva Con equidad distributiva Nosotros militamos Un cooperativismo Transformador ¿No? Bien Y ustedes Bueno Son responsables Es una empresa Propiedad de todos Sus asociados Eso es una cooperativa Una empresa Que es de sus asociados Exacto O sea Los trabajadores Son los dueños De la empresa ¿Está bien dicho? Sí, sí Los trabajadores Y los asociados Y los asociados De esa cooperativa Llámese cliente En el caso del banco En un banco privado Bien Yo soy de Bahía Blanca Y hay un supermercado Súper grande Que es la cooperativa obrera Sí O sea que Los asociados Son los dueños Exactamente Aunque sea un supergrupo Exactamente Y lo mismo del banco Bueno Y ustedes vienen de un banco ¿Un banco también Puede ser una cooperativa? Totalmente Absolutamente Lo que El banco probó Lo que se probó A lo largo del tiempo Hay primero Las cooperativas En la Argentina Y comienza en 1918 Con la primer caja de crédito Bien Las cajas de créditos Tuvieron Un espaldarazo Con la creación Del Instituto Mobilizador De fondos cooperativos ¿Qué es una caja de crédito? Una caja de crédito Era cuando nació Eran inmigrantes Fundamentalmente Llegué Llego de Calabria Ponele ¿Qué hago? Tengo plata Me suelo Empezaron a tener necesidades Y esas necesidades Necesitaban un apoyo Financiero Para desarrollarlas Esas necesidades Se formaron Fueron formando Cajas de crédito Ponele Yo en Italia Era zapatero Y no sé Ahora necesito Algunas herramientas Alquilar Esa caja Me prestaba la plata Tenía también Un concepto De territorialidad Muy importante Estaba en el barrio Era el carpintero Era el carnicero Era el verdulero Era el zapatero Que no accedía Al crédito tradicional Para eso Existían las cajas de crédito ¿Y quién ponía la plata Esa caja? Los mismos vecinos Los mismos vecinos La constituían ellos Y entre ellos Es decir Aparte el crédito Era entre paréntesis Bastante sencillo Porque Es decir Se conocían entre ellos Entonces sabían A quién se lo estaban dando Para qué se lo estaban dando ¿No tenían miedo Que a uno se robe la plata? No Porque justamente había eso Un conocimiento del vecino Como decía recién Dani Nosotros nacimos Banco Credit Com Nació de la fusión De 44 cajas de crédito Pero también es importante Poner en contexto Cómo nace el Banco Credit Com A nosotros nos hubiese encantado Seguir siendo cajas de crédito Porque eso habla Eso habla a las claras De la democracia De lo que decía recién Del territorio Del conocimiento Eran pequeñas Pero lamentablemente En 1977 Con Martínez Dios En la dictadura Nos quisieron hacer desaparecer Como cajas de crédito Porque éramos Un nicho Es como lo que le gusta A la dictadura Claro De la dictadura Es desaparecer cosas Exacto Bueno Sí, sí, sí También Y la realidad Es que nos hicieron Convertirnos en bancos Absolutamente convencidos De que no íbamos a poder Que íbamos a desaparecer Que eso no era posible Y la verdad Que era una tarea Bastante titánica ¿No? O sea Había que convertir Las cajas en banco En un banco Y esa era la única manera De subsistir Y en 1979 Nace Credit Com Con la fusión De 44 cajas de crédito ¿Y qué es? ¿Cuál es la diferencia Entre un banco Y las cajas estas de crédito? Y mirá Te digo Entre un banco Y hablemos Y el banco Credit Com Que hoy por hoy Hubo varios Pero es el único banco cooperativo Había otros bancos cooperativos Hubo otros bancos cooperativos Que se fueron La mayoría absorbiendo Por el banco Credit Com Hoy ¿Cuál es la diferencia? La principal diferencia Es esta Los bancos privados Sí Dejemos los bancos estatales Los bancos privados Tienen fundamentalmente Como cualquier empresa privada Un objetivo Orientado a resultados A obtener beneficios Quieren ganar plata Quieren ganar plata Son los malos de la película Claro Quieren tener buenos balances Con mucha ganancia Para cotizar bien en bolsa Y obtener Y distribuir Dividendos entre esos Que ponen plata En esos bancos Acá la cooperativa Que es de cada uno Un asociado Un voto Democracia Y eficiencia ¿Y la plata que dan al banco ¿Dónde va? A sus asociados A mí me parece interesante Escuchan el programa Un montón de jóvenes Primero poder entender Para qué sirve un banco ¿Para qué sirve un banco? Bueno El rol de los bancos Es sumamente importante Primero para el apalancamiento De la economía en general La economía en particular ¿Qué significa apalancar la economía? Bueno, a ver Imaginémonos un estado Una provincia Que quiere desarrollar La vitivinicultura Los limones En el norte del país En Tucumán Digamos Cualquier país necesita tener Primero una muy buena banca estatal Una banca cooperativa Que tiene características diferentes Como las que decía recién Daniel Pero sobre todo Y quería hacer mucho hincapié ahí En una ley Que regule el accionar De los bancos privados La ley que regula El sistema financiero hoy Es de la época de Martínez Dios Y todavía sigue vigente Ningún gobierno de democracia Cambió la ley Mirá Nuestro presidente Carlos Heller Como diputado nacional Hizo dos proyectos Para la reforma de esa ley Los cooperativistas El movimiento cooperativista Juntó más de un millón de firmas Para poder reformar esa ley Para que esté al servicio De la economía Y no Claro, claro Bueno, sí Nosotros juntamos más de un millón de firmas Que lamentablemente no prosperó Ese era un proyecto Que quería destinar un porcentaje A las pymes A la vivienda de los argentinos Porque no es solamente Garantizar la vivienda de los argentinos Es todo lo que genera la construcción El trabajo, el empleo Eso está bueno lo de la vivienda ¿Por qué no hay crédito de vivienda? Yo digo, si yo la voy a pagar Si no la pago Está la casa como resguardo ¿Por qué no hay crédito de vivienda? Y porque justamente Justamente Porque no hay medidas ¿No es rentable prestar? ¿Se pierde plata los bancos? No, no pierden plata los bancos Los bancos no pierden No, pero pensemos lo siguiente Hoy por hoy El crédito hipotecario Ya hace unos cuantos años Sería una de las cosas Que más afecta hoy a los jóvenes Exacto A general, ¿no? Pero particularmente Exacto No del gobierno Sí, hay una crisis de vivienda infernal Una de las que empezó Con el gobierno anterior Al anterior O sea, el gobierno de la época de Macri Se crearon los créditos hipotecarios En base a una tasa Que se gobernaba Por lo que es créditos UBA Es la variación Bueno Eso terminó siendo Imposible de pagar Y de sostener Por los que tomaron esos créditos Porque la actualización Y claro La actualización superaba El porcentaje de sus ingresos Que podían pagar Etcétera Hoy el banco Está tratando Tiene créditos hipotecarios UBA Porque así lo marca Dono Central Y no UBA Pero a tasas menores Que el mercado Pero existen los créditos UBA Volvió Porque en un momento Había como cortado No, ahora se impulsaron Sí, se impulsaron nuevamente Nosotros la verdad Que no estamos de acuerdo Cada vez que un asociado nuestro Se sienta A solicitar un crédito Porque la verdad Que hay Bastante poco movimiento Al respecto Bastante poco Nosotros Lo ponemos en contexto Le explicamos Vemos el camino Más conveniente Porque la verdad Que esto es público Todo el mundo sabe O sea, viene a pedir Y viene la gerente del banco Y dice Mmm Qué feíto Qué feíto Algo más o menos parecido A ver A mí me interesa muchísimo Esto de poder diferenciar Nosotros A ver Nos definimos como un banco Público no estatal Banco público no estatal Y lo explico Porque es como extraño O sea, como hay tres bancos Los bancos estatales Los privados Y ustedes Y nosotros La oveja negra Del sistema financiero Debe ponerlo re contento A los privados ¿Por qué un banco público No estatal? Mirá, la asamblea Del banco Se hizo O se hace En Parque Norte Participan más de 1.200 delegados ¿Los delegados ¿Qué son? De cada una de las 276 filiales Son representantes De cada una de las 276 Filiales que tiene el banco Exacto Exactamente O sea, como vos Vos estuviste Yo estuve Daniel es un empresario Nosotros tenemos nuestros Nosotros tenemos nuestros Nosotros como un empresario bueno Es de los buenos Sí, sí Daniel es de los empresarios buenos Tenemos un montón de empresarios buenos En el banco crédito Perdí el hilo de la conversación No, no, estaba diciendo ¿Por qué público No estatal? Bueno, tiene que ver con eso Nuestra asamblea 1.200 delegados La hicimos en Parque Norte Que ya nos está quedando chico Y la realidad Que un banco De la magnitud al nuestro Su asamblea creo que La puede hacer una mesa Más chica que esta Donde se toman las decisiones Esa es la diferencia A ver Vos hablabas recién Si los bancos Pierden plata O ganan plata Un banco cooperativo Trabaja con la rentabilidad Mínima necesaria No busca maximizar Sus ingresos O sus ganancias Busca Volcar a sus asociados Tener una relación Cada vez más estrecha con ellos Lo último que salió La semana pasada Y lo cuento Porque la verdad Que a mí me llena de orgullo Como parte del banco El banco decidió En este contexto De una economía convulsionada Donde bajaron las tasas Que es de público conocimiento Todos saben que bajaron Las tasas de financiamiento Todos los préstamos personales Que quedaron a tasas altas Bajar esa tasa Estamos hablando de créditos A tasa fija Bajar esa tasa ¿Está la tasa fija? ¿Me quedaron la altas? Me quedó alta la tasa Sí, porque se se ríe con la tasa Claro Y esto no ha sido una petición De nuestros asociados Esta es una voluntad del banco Que demuestra a las claras Este ideario cooperativo Que lleva de manifiesto Bajar las tasas Y ponerlas a disposición Esa diferencia En nuestra tarjeta cabal Que es una tarjeta propia Que poseen nuestros asociados Para que la usen libremente O para que cancelen su saldo Deudor en la tarjeta Bueno, esto habla a las claras De la diferencia entre un banco Que busca maximizar la ganancia Y el que no La cabal es la... ¿Viste? Al principio no hablaba No te juro Eso pasa conmigo Entró confianza Entró confianza y dale que va La cabal es la tarjeta En Italia ¿Con qué denominación En el resto del mundo? Cabal ¿Vas con cabal? Sí, sí Vas a un cajero Y decirás dólares Si tenés dólares En una caja de horro Sí Che, y ahí la siguiente pregunta Que además tiene mucho que ver Con los tiempos en que nosotros vivimos Es que hay todo un discurso hegemónico Que fue legitimado electoralmente Por eso es muy problemático Que todas las cosas que son así Son de zurdas y pierden plata Y generan pobreza Eso dice el presidente de la nación Eso es lo que opina ¿Usted qué opinan de esa visión? No ¿Por qué no, digamos? ¿Es eficiente un banco que no es privado? Mirá Voy a recordar una frase En 1979 El discurso de inauguración del banco Credit Cop Nuestro primer presidente Nelson Giribaldi Tenemos que demostrar que eficiencia Y democracia no son términos antagónicos Eso hacemos desde 1979 Somos un banco absolutamente democrático Que está posicionado entre los primeros bancos Del sistema financiero ¿En los capitales que administran? Absolutamente Sí, sí, patrimonio Nivel de depósitos Nivel cantidad de cuentas Etcétera Hay más de un millón de personas Que son asociados Hoy al banco Credit Cop En la República Argentina ¿El banco fue creciendo De la dictadura para acá? Sí, te puedo Te comento un poquito Fue creciendo Y a partir de eso Se diseñó Un modelo integral de gestión Que tiene tres niveles de gestión Es decir Es un modelo propio del banco Sí, sí, sí Es un modelo de diseño Se crearon las comisiones De asociados De la cual yo por ejemplo Estoy aquí porque soy presidente De la comisión de asociados De la filial catedral ¿Y podés ser presidente por siempre? ¿O tenés que renunciar? No, no, no Todos los años No dejaría de ser democrático Claro Todos los años Los asociados de esa filial A través de los otros miembros Son 16 miembros Idealmente Porque a veces No siempre se consigue esa cantidad Eligen o renuevan O cambian O a veces el presidente Tiene Es decir Pues pensemos que son todos Somos todos dirigentes honorarios Claro No permitimos ningún ingreso El banco tiene más de 3.600 Exigentes honorarios Exacto Y aplicamos tiempo Que dedicamos a nuestra Es difícil, ¿no? Conseguir que la gente Todos tenemos ocupación Mirá, te voy a decir Parafraseando un mal ejemplo Porque es de algo muy triste Pero Viste que me dicen Con la droga Es un camino de ida Bueno Hacerse cooperativista Es un camino de ida Es decir La filosofía de ida Te metés de pies y cabeza Y claro Porque acá lo que está Ante la pregunta Inicialmente que planteaste vos Es decir Estamos hablando de dos modelos De economía Posibles No el modelo neoliberal Individualista Exacerbado en estos momentos Por la actual administración Del gobierno Sino Un modelo Solidario Que Y que sea inclusivo Que permita el desarrollo De toda la comunidad Desarrollo industrial Desarrollo social Etcétera Acá estamos en las antípodas En estos modelos neoliberales De individualismo ¿Y se puede ser solidario En el capitalismo O es una cosa Meio folclórica De hippie Que en realidad No influye en el sistema A ver Yo creo que la solidaridad Y el capitalismo Yo creo que la solidaridad Y el capitalismo Son términos Realmente antagónicos Digamos El capitalismo Habla de la individualidad Del sálvese quien pueda Yo traje Nada Preparo Preparo Quiero contar a la audiencia Que tú preparas Trajo textos Todo acá No, no Yo traje algo Que me parece interesante Para compartir Nada Son dos palabras Esto es de una ONG Que se llama Oxfam Y publicó hace poquito Mirá lo que dice Oxfam es una consultora No, no Es una ONG Es una ONG A nivel mundial Y dice así Desde el año 2020 Y durante los primeros años De esta década La riqueza conjunta Escuchen la cifra De los 5 hombres Más ricos del mundo Se ha duplicado en creces Durante el mismo periodo La riqueza acumulada De cerca de 5 mil millones De personas A nivel global Se ha reducido Si cada uno De los 5 hombres Más ricos Gastase Un millón De dólares Diario Le llevaría 476 años A votar su riqueza 7 de las 10 empresas Más grandes del mundo Tienen un director general Mil millonarios O un accionista Mil millonarios El billionaire ¿No? El billionaire en inglés Y como eso es No, no ¿Dónde cifras? Digo Pero ¿Cómo zafamos de esa? Porque el mundo Es un desastre Y uno Pensaría Bueno, los bancos Tienen una complicidad Con respecto a ese sistema Que está yendo el tacho Yo te digo Pensemos en lo siguiente En China ¿Hay bancos? En China hay bancos Sí, obvio De hecho Acá en la Argentina Hay un banco chino Ah, el HCC Sí, sí, sí Y bancos cooperativos En Europa Hay muchísimos Quizás no Obviamente Quizás no De la magnitud Del nuestro Digamos Nosotros Quiero contarle La audiencia Que esto no es su chivo Es realmente Realmente Es una fanática Es una fanática Realmente queríamos Hacer una Nota sobre el día Del cooperativismo No, bueno Por obvias razones Es un banco Como dice ella Un poco atípico Incluso como cooperativo Porque vienen De otros países del mundo A ver el fenómeno este Vos preguntaste La revolución Del crecimiento Que ha tenido el banco Claro Te voy a mostrar Todo el tiempo El micrófono No, no No estamos acostumbrados Está perfecto Cuando hablábamos De otro modelo Y que esto es posible Es lo que pregonamos Nosotros Es decir Como cooperativistas No solo Tendemos a administrar La gestión De nuestro banco Sino En este caso No el banco Sino que lo que tratamos Es de ser transformadores En la comunidad Que nos rodea Y por eso Pregonamos Esta idea De que En todas estas sociedades ¿Cómo se sale? Colectivamente No individualmente Como pregona El neoliberalismo Es imposible Las pymes Que son Termino con esto El mayor cliente nuestro El 75% El copio de las pymes Asociados El CREECOM Es el banco A ver El CREECOM Es el banco Primordialmente De las pymes De las entidades De carácter social De las cooperativas De los comercios De las personas Pero digamos Destinamos Nuestro mayor porcentaje A las pymes Que además Son las generadoras De la mayor cantidad De empleos De nuestro país Necesitamos La reconstrucción Y el fortalecimiento Del mercado interno Porque las pymes Nuestras Van fundamentalmente Hacia ahí Más allá De que exporten Excedentes Y demás Esencialmente Van hacia ahí Bueno Esto Sabemos lo que está pasando En la caída de la actividad Y a propósito De Javier Millet Y también habíamos Pivoteado sobre Macri Y la dictadura A propósito De la filosofía De ustedes Y también De Carlos Herler Que es el presidente Del banco Y que ha tenido Una posición política Muy clara A favor del peronismo El kirchnerismo Sigo diputado Esas listas ¿El gobierno nacional Los castiga? ¿Sufren algún tipo De persecución? No No, no, no A ver Nosotros hemos Desde 1979 Hasta la fecha Hemos atravesado Todos los gobiernos Con coherencia Con trabajo Sin claudicar Ninguno De nuestros valores Haciendo lo que hay que hacer Haciendo lo que corresponde Entonces la verdad Que no hay motivos Para perseguir Digamos Al banco Crédico El banco Crédico Ha dicho A través de nuestro presidente Y de muchos más Siempre lo que piensa Siempre Siempre basado En los derechos De lo que defendemos De nuestros valores Además tienen una revista ¿No? No Es parte del movimiento La revista Acción es parte Del movimiento No es la revista Del Crédico No, no es la revista Del Crédico No, es parte Del movimiento cooperativo Es la revista A través de la cual Nosotros podemos Difundir Difundir nuestras ideas Difundir lo que hacemos Difundir como pensamos Eso está en formato digital Diariamente se actualiza Ya no sale más en papel No sale más en papel Alguna edición en papel hay Sí, sí Alguna edición en papel hay Alguna edición en papel hay Alguna edición en papel hay Pero estamos fomentando Que se lea En formato digital Que la verdad que además Tiene notas Digamos el formato en papel A veces es más estático Claro Y el formato digital Te permite ir subiendo Notas de actualidad Diarias y la verdad Que está Y en los tiempos que vivimos Y la verdad que está muy buena Che y a propósito Que tengo gente de banco acá ¿Cómo están viendo la situación económica? Venimos de una corrida Al dólar fenomenal Pero a su vez El gobierno puede mostrar Números de inflación buenos Creo que ayer habían mostrado Números de rebote de la economía En alguna actividad En construcción Algo así ¿Cómo están viendo La situación económica? ¿Qué datos tienen ustedes? Mirá Yo te dije recién Y lo reíste Es que es para suspirar No Este es un modelo Absolutamente inviable Los modelos de recupero Inviable Inviable No envidiable Inviable Sí, es cierto Vale, no sé lo que dije Pero es inviable No Vos ves cuando hablas de recuperación Estamos hablando de recuperación Del sótano Es decir Si primero destruís La actividad económica Es muy posible Que al mes siguiente Alguna actividad Tenga Tenga algún signo De recuperación Pero esto No es así Fundamentalmente Está el tema De los niveles de actividad El desempleo Pensemos que En el primer cuatrimestre 355.000 cuentas sueldos Datos del Banco Central No nuestro Se cerraron Eso significa Gente que ha Perdió su empleo Gente en blanco Que por eso laburó Exactamente Gente que tiene Estar de trabajo registrado Del RIPTE Que perdió su empleo Evidentemente Así no tenemos Ningún país viable Ahora Si lo que queremos Es un modelo Solamente extractivista Donde se lleven Donde se lleven Los recursos naturales Que tenemos Que son agotables En el tiempo Quizá que lo veamos nosotros Y sin dejar nada En la Argentina Bueno Ese es el modelo Que se está proponiendo ahora Nosotros lo que estamos proponiendo Es que Lo que se exporte Sea con valor agrado Con trabajo argentino No al revés Que compremos Productos que tienen Trabajo Lo que pasa A ver Nosotros estamos viendo Un modelo Que los argentinos Ya vimos Un modelo Que vimos en la época De Martínez de Hoz En la época De Menem En los 90 En la época De Macri Esto no es una película Todos con él ¿No? Todos con él Esto no es una película Nueva Para nosotros Digamos El gobierno Habla un poco De destruir El Estado Desde adentro Un topo Dijo Se jacta De Hacer el ajuste Más grande De la historia Universal Bueno La realidad Es que nosotros Estamos en las antípodas Absolutas De ese pensamiento Nosotros creemos En un Estado De interventor Que garantice ¿Y la economía Puede caer por siempre? ¿Puede seguir achicándose? ¿O hay alguna matemática De la economía Que uno diga Bueno, acá está en el piso Y a partir de acá Puede crecer Que es algo De lo que sugiere el gobierno Mirá Primero Aclaremos Es decir Uno Estudia y trabaja Todos los días Con datos de economía Pero no soy un economista No, no, no Estamos pensando Con gente de banco Que posiblemente Sepan más que los economistas O hasta acá Bueno El presidente es economista No nos han dado Los resultados Que nosotros Los argentinos Estamos esperando Claro Tratamos de hacerlo Pero evidentemente Es decir Achicar Es lo más fácil del mundo Lo más difícil Es generar riqueza Y lo que nosotros Lo que propone El modelo que pregonamos Es generar riqueza Pero que sea Distribuida solidariamente Y que sea Colectivamente De oportunidades Para todos Esto es lo que estamos Probando acá La realidad es que Con este modelo De ajuste fiscal No, no Esto es una rueda Es que Cuanto más ajuste Hay menos consumo Cuanto menos consumo Y esto va a ser Menos recaudación Es un ciclo Y esto va a ser una rueda Que solamente No hay piso No hay piso Como dice Heller Mientras que resiste El ajustado Como es la frase No, la frase Es que el límite Lo ponen La voluntad De los ajustados Claro, esa es la realidad No vamos a decir No vas a proponer Nada en especial Pero la verdad es esa Hay que resistir esto Y proponer cambios Que no se puedan dar No Un decreto Que por decreto Pretende inicialmente Derogar De ochocientas Y pico De leyes No suprimir derechos Continuamente No expulsar No anular Organismos del Estado Que tienen Una entidad Promocional Y regulatoria Indispensable Para el funcionamiento De la economía toda Salvo que haya un estallido social Que en Argentina Nunca se puede descartar nada Pero a priori El gobierno Nos supone Que va a ser reemplazado Va a ser derrotado En el marco de lo electoral ¿Ten algún Otro Fuerza política Dentro del peronismo Algún candidato Que a ustedes parezca Particularmente Que más o menos Lleva adelante Las ideas Que ustedes pregonan Desde el banco? Mirá Primero Hacer futurología Electoral Yo creo que no la puede hacer Ni los del gobierno Ni los que están en la oposición No, de falta Largo años Lo que nosotros pensamos Porque aclaremos Si bien Indudablemente Hacemos políticas No es partidaria Es decir Si bien Hay un partido El PSOL El Partido Solidario Del cual es presidente También Carlos Heller Claro Exacto Que se conformó Dentro del movimiento Primero de Frente de Todos Después de Unión por la Patria Pero en realidad Lo que hace falta Es la unión De un gran movimiento nacional Que permita Defender estos valores Es decir Después como se llame O quien Y ven empresarios Por ejemplo Que piensen así O están todos Cooptados por la agenda No, no, no Y los que trabajan Con nosotros La gran mayoría Nosotros tenemos Un montón de empresarios Que piensan de esa manera De hecho Lo decíamos al principio El banco Sus dirigentes Son empresarios Son comerciantes Que piensan como nosotros Exactamente Que piensan en una Economía de inclusión Porque claro Tampoco viste Es muy difícil Salir adelante Si uno no encuentra Una alianza social Más allá de los trabajadores Que piense un país juntos Y todo el tiempo Estamos desencontrados Con los empresarios Me parece que a veces El peronismo ha caído En un Por lo menos En un discurso Antiempresarial Y eso ha sido problemático Porque después Pero fíjate que Bueno Siempre Remitimos a Carlos Heller Porque además Tiene Varias Muchas Apariciones Superproblemáticas Gráficas Radiales Televisivas Sí Que en realidad Lleva adelante Las ideas Del movimiento cooperativo Y bueno Dentro de las cosas Que él dice Y claramente O que tenemos claras Es que no es Ir contra el capitalismo Acá había un cambio En los 90 Que fue que el capitalismo Se convirtió En un capitalismo financiero Donde la especulación En el mundo No es un problema De la Argentina No, claro Y esto no es un gobierno Es una fase global Y entonces Lo que Se dice Pues sí Quizás el capitalismo No hay duda Que sea la forma más eficiente De producir bienes y servicios Pero el tema Es un tema De política redistributiva Y de puja redistributiva Esto viene así De la historia Digamos Che Bueno Vamos llegando Al final de nuestra nota ¿Alguna reflexión Sobre el día del cooperativismo Para dejarle a gente Que por ahí Es la primera vez Que escucha Un debate Sobre la importancia Del cooperativismo En el sector bancario Además Dani tenía Algunos datos Algunos números Que salían En la revista Acción De la importancia De lo que significa El cooperativismo En el mundo Lo que genera El cooperativismo En el mundo El cooperativismo Transformador Sobre todo A mí Estamos cerrando Y me gustaría Dejar con una frase Que obviamente No es mía Que le pertenece Al movimiento cooperativo Hace ya muchos años Que dice Que estamos convencidos Que otro mundo Es posible Solo si la gente Así lo cree Y lucha para conseguirlo Entonces Esto que vos decías Recién ¿Hasta dónde? Bueno Me parece Que es un cierre Fantástico Pero Como datos Ya un poco Los dije Una cosa interesante Es que La alianza cooperativa Internacional Que digamos Desde 2012 Y demás Ha tenido tanta difusión En el mundo Por reconocimiento De las Naciones Unidas Está presidida Por Gabriel Huarco Que es Argentino Es un Argentino Que formó parte También De el Instituto Comunicador De fondos cooperativos Es decir Tiene antecedente Un compañero Orgullosamente argentino Un compañero Seguimos conquistando el mundo Seguimos conquistando el mundo Los argentinos Chicos muchas gracias por venir A Gelatina Gracias a ustedes Un placer Y perdón si estuvimos acartonados Un poco Pero bueno Pero es lo que se espera De funcionarios De un paro Claro Bueno esto fue La agencia Paco Urondo En Gelatina Muchas gracias Por acompañarnos Todos los sábados Nos vamos a estar Viendo de nuevo El sábado que viene Dejaré mi tierra por ti